Diez y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más, una noche más juntos en vivo, desde ahora y hasta la una de la madrugada. Bienvenidos este lunes, 4 de marzo de 2019. Estamos en vivo y nos vamos a quedar con vos en este ritual radiofónico de todas las noches. Porque sí, porque primero fue el ritual radiofónico de los lunes, y después fue el ritual radiofónico de los lunes y los miércoles. Y hace poquito empezó a tener también los martes como noche, transformando esto en una trilogía. Y como quien no quiere la cosa, o todo lo contrario, como todos querían esto, se transformó en la semana paranormal. Lunes, martes, miércoles y jueves, de Trasnoche Paranormal en vivo, por Bebana Radio, en vivo y en duplex por radiotrentopic.com.ar. Desde Buenos Aires a Argentina, sin conocer fronteras, porque ahora también están escuchándonos en vivo en México, porque estamos también en vivo en Las Vegas, porque hay oyentes en Montreal, Canadá, porque nos escuchan desde Colombia, desde España y así, cada amigo o amiga del otro lado del parlante, como vos esta noche, que te bajaste la app de Bebana Radio, nos escuchás en esta altísima calidad de sonido, sin interferencias, sin intermediarios, sin un dial, porque ya no existe más. A ver, sí existe, ¿no? Porque la radio tradicional sigue existiendo y va a seguir existiendo. Pero para nosotros, en nuestro universo de la trasnoche, ya no hay más dial. No hay que preocuparse cuál es la sintonía. No hay que preocuparse por escuchar una interferencia o una fritura. Nada de eso existe. Suena como si estuvieras sentado o sentada a nuestra mesa de la trasnoche. Y vos, que nos abrís las puertas de tu casa, del living, del dormitorio, de tu habitación, de tu trabajo, de tu auto. Porque Bebana Radio es una app que es gratuita, que seguramente ya te instalaste, que con Bluetooth la conectás a un parlante o al estéreo del auto o a un mini componente. Y así como ahora sonamos en tu casa, o como muchos nos escuchan en su computadora, y esa computadora está con volumen alto, o esa notebook está arriba de la mesa, mientras vos estás cenando, es buenísimo. Y te agradecemos y te aplaudimos por eso. Te lo agradecemos de todo corazón. Porque nos haces formar parte de tu casa, de tu familia, de lo más sagrado. Y de verdad estamos muy agradecidos. Hoy usamos numeral trasnoche paranormal Bebana. Numeral trasnoche paranormal Bebana. Hola Héctor, hola Manuel, hola May. Los escucho desde... ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué barrio? ¿O en qué país? Una foto, 140 caracteres, lo que quieras decir. Numeral trasnoche paranormal Bebana. Numeral trasnoche paranormal Bebana. En el programa de hoy hay una historia central estreno. La de hoy se titula Miembro Fantasma. Y ya seguramente muchos se van a dar cuenta por dónde va. Está relacionado a las personas que han sido amputadas. ¿Y qué pasa con ese miembro fantasma? Hay algo que obviamente ya podés googlear y que vas a encontrar desde la parte médica o científica. Pero te aseguro que la historia que vas a escuchar hoy, que es un hecho real, que ocurrió en Argentina y que se disfrazó, porque se disfrazó esta historia, se la disfrazó de un hecho policial y en realidad era un hecho satánico. Es una historia real. Se titula Miembro Fantasma. Y en un rato, en este programa, la historia completa. Además, hoy, es algo que venimos prometiendo los últimos lunes, nunca lo ponemos al aire, yo creo que hoy sí, la experiencia paranormal de un youtuber. Jacobo Wong, este blogger mexicano que nació en Monterrey y que vivió una experiencia que grabó y que compartimos hoy con vos. En este programa, una psicofonía que vamos a analizar con Manuel, que viene desde Chile. Una persona graba con su computadora, cuando escucha el audio, la grabación, descubre una voz que no es de ninguna de las personas mortales que estaban en esa casa. Hoy, en este programa, María José Roballo, en vivo desde Ecuador, nos trae la vieja casa del teatro. La vieja casa del teatro. Pero además, numeral tras noche paranormal bebana, numeral tras noche paranormal bebana. Seguramente vos tenés una mascota o vos tuviste una mascota. Y hay una parte dolorosa en el hecho de adoptar a una mascota. Pensar en la posibilidad de que se va a ir antes que nosotros, ¿no? Algo que sucede a veces naturalmente, a veces se va antes el dueño. Pero ese lazo, ese vínculo, trasciende la muerte física de la mascota. ¿Hay animales fantasmas? May, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien. Sí, hay animales fantasmas. Y no lo digo yo. Lo dicen en realidad los testimonios de miles de personas que nos cuentan y que han contado que sus animales han vuelto después de la muerte a visitarlos. En un ratito nada más te voy a mostrar cómo se han dado cuenta que era su mascota. Porque los que tienen mascotas nos van a entender y saben que cada mascota es única, particular, que tiene hábitos. Bueno, parece que después de su partida del mundo físico, algunos animales vuelven a visitarnos y que mantienen esos hábitos. Así que en un ratito nada más contamos esa historia. Oíste que quedó, digo, queda como muy ligada la muerte y la pérdida de un ser querido a la pérdida de un ser querido humano. Pero ¿sabés qué? Un ser querido puede ser una mascota, ¿eh? Por supuesto. Yo te pongo el ejemplo más concreto del último tiempo que es bien conocido por muchos, Valeria Shapira. ¿Vos sabés qué? Valeria Shapira tenía un perro, Joy. De hecho, si googlean las redes sociales de Valeria, todo el tiempo está subiendo contenido de su perro que murió hace unos meses. Ella escribió un libro que se llamó ¿Cómo despedirse de un ser querido peludo? Y al mes de sacar su libro, muere su perro. Probablemente ya estaba sabiendo que su perro era añejo, ¿no? Sin embargo, fue inesperada la muerte de él. Y habría que hablar con Valeria de este tema porque lo tiene muy presente. Y esto digo, cuando vos convivís con un animal, que en este caso era su única mascota, es como un hijo. Es como un hijo. Mucha gente trata a sus mascotas como hijos. Hay quienes están a favor, quienes están en contra, quienes dicen que es perjudicial para la mascota. Cada uno se relaciona con sus mascotas como le sale, como puede y como lo necesita, ¿no? Son gran fuente de amor y de afecto los animales. Son, te iba a decir, son personas, mira. Son casi personas, ¿no? Digo, se comportan como tal y muchas veces se comportan mejor que algunas personas que nos rodean. Entonces, digo, el mismo respeto que se le tiene a una persona hay que tenerle a la mascota. Porque está, porque nos acompaña, porque además nos da amor de igual a igual. Así que muchas veces hay quienes pueden decir que es un síntoma de que uno extraña a esa mascota que tanta compañía le hacía y que siente que en algún punto vuelve a visitarlo. Hay otros que dicen, no, la verdad, la verdad, me ha venido a visitar durante años hasta que la fuerza de su espíritu se ha esfumado y estará. No sé, vamos a preguntarle en un rato a Manuel si hay algún cielo especial para los animales. Ya lo presento a Manuel y le voy a preguntar algo que tiene que ver con esto que me llamó mucho la atención desde un lugar inquietante. Él es obispo luterano, exorcista, demonólogo. Es la persona que más sabe del fenómeno paranormal en Argentina. Y como siempre, no solamente es parte del programa, sino que por un lado trae contenido, por el otro lado trae experiencia. Y él tiene dos facetas súper importantes que son los pilares de su participación en el programa. Uno, contenido. Dos, escucha. Porque no es lo mismo haber leído muchos libros que haber escuchado muchas historias. Y él tiene las dos. La lectura, pero también la experiencia vivencial de haber estado cara a cara con el fenómeno paranormal, por ejemplo, en los exorcismos, pero también con un montón de historias sobrenaturales que escuchó en primera persona. Él es nuestro compañero Manuel Acuña. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Mario. Orgulloso de estar con ustedes. Feliz de estar con todos los bebanas y bebanos cósmicos. Padre obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Yo te presento siempre y hago referencia, además del contenido que tenés y que obviamente no hace falta que yo lo diga, se nota cuando hablas. ¿Cuánto más aporta a tu formación personal, profesional y espiritual el hecho de haber prestado tus oídos a tanta gente? Es el 90%, Héctor. Es el 90% la escucha. Este es un tiempo, yo encontré un dibujo muy bonito y lo puse en el Facebook, una oreja, una oreja y una persona al lado, una persona sentada y una oreja. Yo me identifico con la oreja, porque yo creo que eso es todo, es lo que verdaderamente te instruye, te da, te forma. Lo demás puede ser hermosas teorías, pero como decimos, un libro de cocina no te hace un buen cocinero. Además no es fácil escuchar. No, no es fácil, y no está de moda tampoco. Claro, claro. No está de moda escuchar, es decir, hay muchos monólogos compartidos, digo yo. Claro. El mismo en las mesas del hogar, ¿no? Por eso es tan lindo que nos tengan ahora en sus mesas, así. Claro. Como hemos visto fotos y todo, invitamos que también las suban, que nos tengan en sus mesas mientras están cenando y nosotros acá compartiendo esa mesa. Porque el valor de la escucha es tan, pero tan, pero tan importante que yo creo que es, hoy podríamos decir, un ritual bien caro. Claro. Un ritual bien caro. Porque las personas están como muy acostumbradas últimamente a hablar de sí mismas, están ensimismadas. Ese ensimismamiento crea lo que se llama la anestesia afectiva. Y la anestesia afectiva es una enfermedad, May. Claro. La anestesia afectiva. Hay mucha gente que tiene anestesia afectiva. Claro. Y la anestesia afectiva no solamente rompe vínculos, sino que aísla, ¿no? Exacto. Y ya cuando estás allí, ya empezás a hablar con vos mismo nada más, y te contestás vos solo, y ya no existe otra cosa. Ya no te emocionás, ya no te emocionás con el progreso del otro, ya no te emocionás con lo que ha pasado. Pero ya no te duele tampoco, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, ahí está el riesgo de amar. Es decir, si yo abro el corazón y me conocen, yo me arriesgo a ser herido. Claro. Y yo creo que hoy... Yo me muestro vulnerable, ¿no? Exacto, exacto. Mirá que de la mano que va el amor y la vulnerabilidad. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay gente que ya se reserva tanto que, bueno, no quiere ser herida y se forma esa testuz del buey, ¿no? Al buey no le pasa nada, ¿no es cierto? No se le cruza nada. Es donde, eso lo decía John Stauler en el siglo XI, ¿no? La testuz del buey. Pero es lo que hay que hacer. El gran y tremendo cambio por darnos cuenta de que prestar el oído hoy tiene que ser la forma de ritual tal vez más cara, más importante. En la mesa, con los hijos, con la pareja, con el mejor amigo, con los amigos en general. Pero el oído, el oído, una cosa es oír, ¿no? Y otra cosa es, a ver, ¿cómo te digo? Es solamente recibir la información. Claro. ¿No? Sí. Escuchar. Escuchar. Sí. Eso es escuchar. En cambio, el oír es diferente. El oír pasa, hay un filtro grande desde ese oído al corazón. Y ahí donde uno empieza a latir con otro, ahí está lo puntual. Yo creo que esta época no es una época de proximidad. Y esa proximidad tiene que darse por el oír. Claro. Yo creo que hoy el sentido del oído es uno de los más carentes y uno de los más importantes. Estamos escuchando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros chiquitos en la mesa. Estamos sabiendo de verdad en el día cómo les fue en el colegio. Estamos sabiendo si están sufriendo por un bullying. Estamos sabiendo si, con quién están saliendo, qué están viendo por el internet. Estamos sabiendo, estamos sabiendo. Lo vamos a saber si los escuchamos. Estamos sabiendo qué les importa, qué valores hay, qué los aburre. Porque hay muchos que están aburridos porque no pueden contar lo que les pasa y piensan que no es interesante, entonces dejan de hacerlo. Y ojo, no solo en las casas, pasa también en las aulas. Muchas maestras que no saben cómo lidiar con esto que contabas vos recién. Se me vino el ejemplo de alguien a la cabeza que le pasaba esto. Se aburría en el colegio pero porque no era escuchado, no atendían a su necesidad. No hay, digamos, una individualidad en los alumnos. Son todos lo mismo y se avanza con los que siguen el rebaño y con los que no quedan a la buena de Dios. Exacto. Y el preguntar molesta. ¿Cuánto hay que saber para preguntar? Claro. ¿Cuánto hay que saber para preguntar? Me voy a tomar de eso. ¿Cuánto hay que saber para preguntar? Vos sabés que este programa es la excepción a esto que están planteando ustedes porque aquí hay mucha pregunta. Aquí hay mucha atención colocada. Hoy usamos numeral trasnoche paranormal bebana porque esto de preguntar es, por ejemplo, a través de Twitter, numeral trasnoche paranormal bebana. Del otro lado del parlante hay muchas preguntas porque hay mucho suceso espiritual paranormal que se ha transformado, por un lado, para muchos en algo cotidiano y para otros en esto de cruzar la barrera de la vergüenza y animarse a preguntar. Esto que vos decías, ¿no? Exacto. Anímense a preguntar. Exacto. Porque en la pregunta nuestra muchos otros están esperando respuestas. Claro. Es hermosa la pregunta. Es más, volvemos a nacer a partir de una pregunta. Un día, es muy linda esa frase, no quiere decir más que una frase, todo un sentido. Yo nazco dos veces, el día que llego a este mundo y el día que me respondo para qué llegué a este mundo. Claro, claro. Son dos veces que nací. Claro. Es decir, nuestro verdadero nacimiento también responde una pregunta. Claro. Esperamos esas preguntas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Verdad, Héctor? ¿Verdad, May? Es más, hablando de preguntas, ya abrimos el WhatsApp 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3. ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo, dos puntos, titulá tu historia, ponelo un título a la historia que querés relatar y mándalo al 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3. O llamá directamente por teléfono, 11 27 84 107 3. Salís al aire, contás tu historia paranormal. Y yo me quedé muy impresionado con la forma en que presentó May su tema. Por el tema de las mascotas, de los animales, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es cierto todo lo que dijo? ¿Qué sentido? La pregunta es, y voy a poner al aire un audio, que es de un programa de México, que estaban hablando de este tema, y dan a entender, a ver hasta dónde será verdad. Cada día estamos más internacionales, ¿eh? Es una cosa esto. Vamos a la mierda. Hay gente que dice que la mascota, cuando muere, no es como una persona que tiene ese tránsito a elevarse, que el alma tiene ese tránsito y que es consciente. Así como la mascota no es consciente como nosotros, los seres humanos, tampoco es consciente de que murió. Bueno, vos me vas a decir hasta dónde esto puede ser cierto. Y esta gente cuenta que se le ha muerto una mascota y que la mascota quedó en su casa. Porque el animal no tiene conciencia, como no la tuvo en vida, de su existencia total, tampoco tiene conciencia de que está muerto. Y sigue en su casa el espíritu de su mascota. Pero escuchalo y a ver si nos podés dar una ayuda vos, Manuel. Tengo algo para decir ahí. Obviamente aprendemos entre todos, ¿no? Sí. Animales fantasmas, a ver. Siguen, porque tú cuando lo tienes en vida, un perrito, ves como te mueve la cola, llegas a tu casa. Y se alegra y todo. Cuando tiene que pasar el portal, tampoco se quiere ir. O sea, está bien que tú no lo dejes, pero el animal como ser pensante, porque sí piensan. Ahorita tú los ves y tienen el pensamiento de un niño de 8, 7, 8 años. Están evolucionando al igual que nosotros. O sea, que de repente sí hay testimonios de personas que aseguran haber visto de repente así como nosotros. Ay, vi pasar una sombra, vi pasar una sombra de este tamaño que pudo haber sido tu perrito. O igual como eran antes. A nosotros nos ha pasado que vamos a casa de alguien y les preguntamos, oye, ¿tu perro cómo se llama? Ay, no tengo perro. No tengo perro, murió hace tres meses. Sí, entonces, ¿de qué color es? Es un perro blanco, peludo, es un Hoshkin Malamud o lo que sea. O sea, la descripción perfecta. Y empiezan a llorar. Sí, por supuesto. Porque dicen, oye, es el que se acaba de morir hace tres meses. ¿Y cómo facilitas el tránsito hacia la luz, como lo llaman, de una mascota que se fue? Con amor. Con amor, nosotros tuvimos que dormir a un Rottweiler, que era como un hijo. Para ustedes, una mascota de ustedes. Sí, sí, sí. Y le pusieron nueve cartuchos porque no se quería ir. ¿No moría? No moría. En el momento en que le dijimos, vámonos a la casa, este cuerpo ya no es tu casa, él expiró y automáticamente su cabello, su pelo, su pelaje se empezó a poner plateado. ¿Cambió de color? Porque ganeció totalmente el Rottweiler en negro con... Segundo. Ahí te das cuenta que evidentemente su energía se impartió y luego se construyó. Pero partió o este caso de ustedes en particular se fue, como le dijeron, vámonos a casa, ¿se lo llevaron a casa? Ah, claro. ¿El animalito, el espíritu está en casa con ustedes? Sí, la gente lo ve. ¿Qué experiencias han tenido con eso? Maravillosas. En cuestiones de peligro, o sea, antes de un temblor, nos avisa, nos jala, nos lame, nos deja saliva. ¿Acienten ustedes? Sí, claro. Lo vemos. La gente que va a la casa de ustedes, lo ven y dicen, ahora no me ladró el perrito. Bueno. Los mexicanos cuando dicen la casa de ustedes, están hablando de su propia casa, ¿no? Por eso la expresión de cuando van a la casa de ustedes es cuando vienen a casa, ven a nuestro perro, que quedó su espíritu dentro de la casa. ¿Esto puede ser verdad, Manuel? Sí, puede ser. Tranquilamente. Primero, hay una expresión en la Biblia que dice, Dios no ha creado la muerte ni se recrea en la destrucción de lo viviente. Ni se recrea en la destrucción. O sea, todo lo que vive está llamado a la existencia permanente, completa. Una cosa es que el animal no sepa quién es, no se lo pueda explicar, no pueda darse el discurso del ser, de sí mismo. Es decir, nosotros mismos sabemos lo que es la existencia. En definitiva, tampoco fundamos nuestra explicación desde nosotros mismos. Existir significa existir afuera de. Nosotros existimos. Y tampoco es una explicación, si queremos, que es todo satisfactoria. Porque estamos existiendo fuera de. El origen y el fundamento de la existencia. El único que existe, existe, S-I-S-T-E, es Dios. Nosotros podemos interpretarnos a nosotros mismos existentes. Claro. Existiendo fuera de. Diferenciándonos de ese Dios que existe. Que existe, claro. Que tiene en sí mismo el fundamento del ser. Uno dice, ay, se puso a hacer filosofía. El Padre, no, no, no. Es también para decirnos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, hasta dónde nos estamos explicando nosotros. Está claro. Porque muchas veces decimos existir y hablamos del ser. Claro, no. No estamos hablando de ser cuando decimos existir. Estamos hablando del estar afuera del ser. Que es la única manera en que captamos nuestra forma de ser. Entiendo. Yo estoy siendo, existiendo. Claro. Nuestra perspectiva es afuera. Exacto. Es estar afuera. Lo dijiste mejor. Por algo, Hitor Rossi. ¿Qué voy a hacer yo? El mal montón. ¿Con quiénes estoy yo? Eso es un ojo de dos personas. Estamos con todo. Entonces, lo dijiste muy bien para toda la gente. Entonces, ya yo tengo una definición de mí que no es fundante. Claro, claro, claro. Sino fundada. Claro. Esto es todo lindo. Después se va a traducir esto, ¿no es cierto? En la metafísica. No la metafísica de Connie Mendes. Es decir, la metafísica de la filosofía. Y después se va a traducir en la ontología, que es la que va a trabajar como materia. Dentro de lo filosófico, todo lo que existe. ¿No es cierto? Dentro de todo el existente, lo ontológico, es lo que nos permite ser aún en el cambio. Pero ahí sí estaríamos entrando en algo más filosófico. Nosotros lo dejamos en este marco acá. Pero quiero decir que mi explicación de mí tampoco es absolutamente plena y satisfactoria. Si yo sé que existo, bueno, vos sabés que estás afuera del ser. ¿Querés decir que no somos tan distintos a los animalitos? Yo quiero decir que no, porque en definitiva ellos no se podrán explicar su existencia ni entenderse siendo, pero sí son sintientes. Claro. Como sintientes están fundados en parte de ese ser. A ver, lo discutimos, no discutimos, estamos en casa, estamos con la familia, estamos comiendo. Entonces, ya ese sentimiento, ese ser sintiente, tiene una vida que a Dios no le gusta, como todo lo viviente, que se destruya. Claro. Entonces yo puedo creer profundamente que desde ese sentimiento, donde ellos, si nosotros podemos interpretarlo siendo, siguen siendo. Claro. Entonces es totalmente factible que una persona diga así, mi mascota murió hace cinco años, pero sigue estando en casa. Absolutamente. Y que le avise, y que le sepa, y que sienta ruido, y que sepa, el hecho de que, fíjense, aún yo discuto una cosa. A ver. Que el animal no sepa que se va a morir. Hay rituales de muerte en los animales. Es verdad. Se van preparando. Coincido, coincido completamente. Mira, yo me crié en una casa en la ciudad de La Plata. Mira, qué linda. Donde, a ver, había una época donde vos podías ahorrar un mango, comprarte un terrenito. Ahí está. Y la casa de mis papás tiene un terreno atrás grande. Mira. Parque. Siempre tuvimos la posibilidad de chiquititos, yo en esa casa nos mudamos cuando tenía un año. Y siempre tuvimos la posibilidad de tener muchos animales. Mira, qué linda. Porque, no sé por qué, siempre la gente nos tiraba en nuestra puerta a los animales. Oh, ya hay una energía ahí también, ¿no? Sí, ¿a qué le van a cuidar? Sí, sí, nos tiraban perros, nos tiraban gatos, muchas veces juntos, hermanitos. Muchas veces en el campito de enfrente aparecían animales que se acercaban, bebés. Mira. Y nosotros siempre los recibíamos. Daban hospitalidad. Los curábamos, los alimentábamos, si podíamos los ubicábamos en otra casa, pero la mayoría de las veces se quedaban. Claro. Es así que hemos llegado a tener en alguna oportunidad siete perros, siete gatos, todos juntos, que se llamaban bárbaros. Creció la familia de los lindos. Sí, y de verdad que siempre ha sido un placer convivir con todos ellos. Y es verdad lo que dice Manuel. Los gatos, por ejemplo, se van, encuentran un lugar, es casi el mismo ritual que cuando van a parir. Buscan un lugarcito cómodo, en algún placar, en la oscuridad, se apartan, se van a morir. Perdóname, cuando decís se apartan y se van a morir, primero los gatos cortan el lazo con vos, digamos, empiezan a, cortan el vínculo, sentís que cortan en algún, para mí, yo no tuve la experiencia, pero vi el comportamiento, me da la impresión de que primero, como para, hasta para que vos no sufras, ¿no? Cortan el vínculo, o sea, siguen vivos, pero cortan el vínculo, ya no te están mirando, ya no te prestan atención. Hay una dignidad en la muerte animal. Hay una dignidad. Yo, yo, revuelvo la palabra, a Manuel hablaba del gatito, yo he visto, yo tenía en la parroquia un batata, y un gato que entraba y salía, un gatito de la calle, curábamos también, porque a veces venía lastimado. Y una mañana, este, en la parroquia encontré al gatito acurrucado debajo de la pata del perro así, fallecido, el perro lo había, el perro le había dado calor hasta el último minuto, no lo dejó morirse solo, no se movió, no sé a qué hora habrá pasado eso, cuando yo llegué, me miró y dejó que yo le levantara la pata para sacar al gatito de su pancita, de la panza del perro. Yo nunca había visto una cosa por el estilo. ¿Cuánto tenemos que aprender? Este es el punto. Nosotros tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a morir. Claro. Y no es cosa fácil, no es el tema puntual, pero sí trae esto, que nos trae lo sintiente, el tigre busca un lugar también, el tigre busca un espacio y allí fallece, busca un árbol, busca una determinada luz que se filtre, muere poéticamente. Claro, claro, claro. El elefante ya se sabe que tiene lugares, misteriosamente, hechos para su muerte. Hay que aprender, es decir, hay una línea de la filosofía, volviendo a esto para que la gente sepa lo que le interesa, a los chicos, a los jóvenes, que pensar no viene nada mal, que se llama el existencialismo. Y muchas de esas líneas terminan en una forma pesimista, porque le dan a esto de la muerte una cosa de absoluta sombra, de una penumbra y se acabó desde la filosofía. Pero no hay que detenerse allí, porque en definitiva yo coincido con lo de Heidegger cuando dije lo poético, ¿no?, del animal. Un día el pensamiento discursivo va a terminarse, digamos, se va a adaptar. ¿Y quién nos va a quedar? Y yo respondo con Heidegger, la poesía. La forma poética nos la enseña el animal con su cariño, con su sentimiento gratuito, con su incansable afecto y con su forma de saber morir. ¿Cómo esto va a quedar sin nada, sin vida? Cuando Dios no se recrea en la muerte ni se complace en la destrucción de lo viviente. Los animales tienen cielo, los animales viven, yo estoy ansioso por escuchar la hermosa explicación, y aquí tenemos el punto. Hay una dignidad, hay una manera, hay una forma de entregarse a eso, sabiendo que también es parte, y por qué no, si son sintientes, estar bien seguros que del otro lado también hay alguien que los espera. Sí, lo escuchaba Maroni y me emocionaba, ¿no?, también, porque tiene que ver con esto. Exacto, como cada persona que pasa por nuestra vida nos enseña, cada animalito que pasa por nuestra vida también. No hablamos solo de perros y de gatos, yo hablo solamente de eso porque son las mascotas con las que he convivido, y me gusta decir convivir porque no me gusta decir tener, no me gusta como si uno fuera el dueño de esa mascota. Me gusta decir, yo convivo con, por ejemplo, en este caso ahora, dos gatitos, pero he llegado a convivir con más de 14 animales porque tenía la suerte de tener un parque en el que podían estar, podían correr, podían estar al sol, y nos ha tocado como familia tener muchos animalitos. Esto yo le decía en un momento a mi casa, el hospital de los muñecos de Pinocho. Mira. Porque venían muchos y eran, pasaban, tenían una especie de estadía, que era como una clínica a la que venían, la pasaban bien un ratito, pero enfermaban y morían. Claro. Y uno como que se le va haciendo, volviendo un poquito a esa anestesia emocional, se va haciendo un poquito más fuerte ante la partida de muchas mascotas, de muchos animales, y empieza a quedarse con otra cosa, ¿no? Con el, bueno, ¿para qué vino? ¿Por qué pasó por acá? ¿Qué me enseñó esta? Y te enseña mucho de la vida, lo que pasa es que también, además de saber escuchar, hay que saber observar, y hay que saber observar la vida. ¿Y qué es lo que nos trae? Y además, por ejemplo, hace poco, la última muerte de una mascota fue, ayúdame con esto, cinco meses. Ponele. Ponele. Era una perra que tenía una, yo la había encontrado en la calle, iba con el auto manejando y de repente veo una bolita negra chiquitita que cruza la calle. Mira. Y puse el freno de mano, una calle oscura, no es una locura. Puse el freno de mano, la empecé a llamar, vino a mi mano, la cargué en el auto y me la llevé. Fue un acto completamente inconsciente, porque llegué a mi casa, la perrita estaba súper desnutrida, estaba sucia, estaba hasta con olor a vino, pobrecita, anda a saber de dónde venía. El tiraron encima. Bueno, y esa perra tuvo una vida de 15 años, 15 años con problemas de huesos, con desnutrición, porque siempre pobrecita cuando había un día de humedad quedaba doblada del dolor porque había tenido desnutrición. Hace 5 o 6 meses falleció. Mira. Tenía un vínculo muy fuerte con mi mamá, esa perra. Yori. Uh-huh. Y me acuerdo que el día que falleció ella ya estaba enferma, mi mamá la alimentaba, como una persona, como una persona. Había pasado antes de su muerte por el trauma de que hubo que amputarle una pierna porque tenía un tumor. Mira. Sí. De todos modos, con absoluta dignidad y tres patas. Ella era feliz. Andaba de lo más contenta de la vida. Ella era feliz. Y te enseñaba ese lugar, ¿no? Tenía una fuerza impresionante. Total. Y agradecida de la vida que se le daba. Totalmente. De la atención, del cuidado, como son, como son. Pero bueno, como contaba Héctor al principio, después de la operación estuvo bien un par de meses y después empezó a desconectarse de a poquito hasta que quedó postrada. Y recuerdo que un día nosotros fuimos a visitar a mi casa, a mi mamá, y estábamos los tres tomando mate una noche. La perra acostada en su cunita y dejó de respirar esa noche. Esa noche. En nuestra presencia. Con todos juntitos. Y claro, yo no pude evitar pensar y me emocionó. Sí, claro que sí. Dale. Está bien. No pude evitar pensar. Claro. Que ella eligió morir un día que yo estaba ahí con ella también. Sin duda. Porque yo era quien la había llevado de esa casa, ¿no? Sin duda. Entonces, digo, es muy fuerte. Y uno puede pensar, uy, qué boluda, estás llorando por un perro. No. 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 Es el afecto. Sí. ¿No? Genuino. Uno no puede devolver a ese afecto más que con calidad de vida. Sí. A esos animales. Tratarlos bien, tratarlos con respeto. Sí. Y, bueno, ese día, al otro día la enterraron en el parque. Porque todos mis animales están enterrados en el parque de mi casa. Qué lindo. Y todos tienen su lugarcito ahí. Ahí está, ¿ves? Con tanta paz. No les rendimos culto ni nada porque quedan ahí donde vivieron, donde fueron felices, quedan ahí. Y al otro día de la mañana sentimos que entró al cuarto. Ahí está. Se subió a la cama, se bajó y se fue. Yo también lo sentí. Los dos estábamos durmiendo juntos y sentimos eso. ¿Qué te parece? Sentimos las patitas, las uñas en el piso. Sí. El peso sobre la cama. Sobre la cama. Y toda una energía. Y se fue. Y se fue. Qué mayor testimonio que este. De hecho, uno piensa... Qué hermoso es sentir esa presencia espiritual y tener esa seguridad de que Dios no deja nada de lo que existe y late sin vida para siempre. Que hay esa vida. Que también va a haber alguien, 7, 11, 12, lo que sea, que nos van a mover la cola cuando nos toque el turno a nosotros. Me parece un muy buen cierre. Y sí vale la pena emocionarse. Sí que sí. Porque también esto es el programa, ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón. No, 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 no. Gracias. Porque esto nos conecta a todos del otro lado también, ¿eh? Porque por algo estamos comentando esto. Por todos los que tienen sus mascotitas. Porque ya los que ya lo tienen viejitos. Los que saben cuidarlo. Felicitamos a las provincias que están sacando normas para tratarlos como personas. Felicitamos a los que adoptan a los perritos de la calle, a los gatitos de la calle. Y estamos diciendo acá, desde este lugar. Y esto también tiene que ver con lo paranormal. Si se explica el amor y no se siente, no es amor. Claro. El amor se siente, no se explica. Y por eso también este tema, porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad ni negatividad. Es esta luz. Es esto también. Es esta luz preciosa que está brillando acá ahora en homenaje a nuestros animalitos que son miembros de la familia, que no son cosas, ¿no? En homenaje a ellos que van a darte siempre las gracias. Sí, totalmente. Que nos muestran que la filosofía tiene un final y que la poesía es la que salva. ¿Por qué? Porque te están hablando del sentir, te están hablando de las gracias, te ayudan a sanar los recuerdos. ¿Cuántos animalitos sirven a chicos autistas? Sí, totalmente. Y hasta el caballo de repente, ¿no? Que nos dicen también que animal, que mirada tiene el caballo, ¿no? Sí, sí. Que ojos, que mirada, que contacto, que comunicación. O sea, por algo que existe, ¿no? No importa lo que puedan ellos explicar de sí mismos. Importa lo que nosotros podamos explicarnos de nosotros mismos a través de ellos. Estamos en vivo y es un programa intenso y fuerte este que recién empieza. Usamos numeral trasnoche paranormal vebana. Numeral trasnoche paranormal vebana. Tu comentario, tu sugerencia, tu historia. Numeral trasnoche paranormal vebana. El WhatsApp abierto 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Tengo una historia central. Ah, ya me va a pegar un pedazo. Bueno, un adelanto. Un adelanto. Yo no sé, ¿a qué venís? ¿A qué venís? La verdad. Pero ustedes porque son muy impacientes. Se titula Miembro Fantasma. ¿No hay un lugar del derecho del consumidor? No se pueden quejar. Ahora te damos el libro de quejas a la salida. Ah, bueno, yo te voy. Suban el volumen. Adelanto. Historia central. Estreno de Trasnoche Paranormal. Esta es la historia real de Miembro Fantasma. El síndrome del miembro fantasma es la percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo. Se solía creer que esto se debía a que el cerebro seguía recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban los impulsos desde el miembro perdido. Sin embargo, la explicación más posible hoy en día consiste en que el cerebro sigue teniendo un área dedicada al miembro amputado, por lo que el paciente sigue sintiéndolo. Entre el 50 y el 80% de las personas amputadas experimentan estas sensaciones fantasmas en su miembro amputado. Y la mayoría de ellas dicen que las sensaciones son dolorosas. Las sensaciones fantasmas también pueden ocurrir después de quitarse otras partes del cuerpo y no necesariamente un miembro. Por ejemplo, un diente o un ojo. Solo un adelanto. Ya me dejaste tuerto y sin dientes. Bueno, quédense con nosotros porque esto va a tener un final. En un rato, a la una de la mañana, a una menos diez. Historia central. Pero no titulamos solo el título, porque hoy sí vas a hablar de un tema fuerte y bien paranormal, Manuel. Y esto tiene que ver con la penumbra, la penumbra esa que nos abre el sentido y el conocimiento sobre la luz. Porque siempre donde está la oscuridad, hay luz primero. ¿Y qué quiere decir? Que donde viene esa luz, la oscuridad huye. Bien. La noche está hecha para el día y no el revés. Bien. Bueno, vamos a hablar de eso que dejamos pendiente, que son esos ocho demonios más temidos y famosos en todas las religiones del mundo. Habíamos comentado uno, lo vamos a repasar rápidamente. Y en la medida de tu permiso y el demás, seguiremos adelante. Seguimos adelante juntos, en vivo, numeral tras noche paranormal, Bebana. Numeral tras noche paranormal, Bebana. Bienvenidos. Hoy en la noche night, no se duerme. Hoy. La noche night es... Noche paranormal. Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña. Noche paranormal. En la noche night. ¿Cómo andan? Saludos. A mí me pasa, no solamente a mí, a mis compañeros de trabajo también, en el laburo. Donde estábamos anteriormente, como que sucedían casos así. Y a varios compañeros se les ha parecido un fantasma, por así decirlo, de una chica, de una persona ya mayor. Bueno, mucha importancia, eso nos la dimos. Pasamos, pasó el tiempo, nos mudamos a otro lugar. Y en este lugar lo que sucede es que aparece de vuelta, no la misma persona, sino que en este caso era un hombre. Pero ya con manifestaciones, así por decirlo, mayores. Vemos sombra de la nada, golpes que suceden, golpes fuertes de la nada. Hasta nos ha pasado y esto fue lo más fuerte que estamos laburando ahí todos. Y de repente se corta la luz. Y bueno, dijimos, bueno, se cortó la luz. Salimos afuera y no. Todos tenían luz y nos fijamos bien y no. Era que las perillas, no sabemos por qué razones, pero todas las perillas de las luces se bajaron de la nada. Así por, de la nada. Y bueno, más que nada quería compartirles eso. Hola Radio, me llamo Héctor, Héctor Javier, soy de Chaco y los estoy escuchando. Bueno, les quería contar que esto me pasó cuando yo tenía 16 años. Hablaba siempre con mi abuela sobre el tema de los muertos y que no hay que molestarlos y tampoco hay que mencionarlos. Y ella siempre me advertía de que no jugara con eso. Por eso es que jamás hablé de los muertos en ese entonces. Y antes, cuando teníamos una casita muy chiquita, nos habíamos mudado a un barrio y me pasó algo paranormal de que sentí dos manos bien frías y que me tocaron. Y bien me arrastraron hasta el otro extremo de la cama y era yo el único que estaba en la casa con mis padres. Así que me gustaría contárselos a todos. Y bueno, nada, espero a ver si salimos al aire. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier. Quería dejar mi mensajito. Estoy en el auto escuchando las experiencias que están dejando los oyentes. Y bueno, mi experiencia, yo también tuve una experiencia, como muchas de las que escuché, estando acostado, sentí que se me subió sobre mi cuerpo y me tapó la boca. Pasó, obviamente me asusté. Pasó el tiempo, nunca más volví a pasar. Después, averiguando por internet, esos espíritus se llaman espíritus incubos. Hola chicos, hablo para la trasnoche paranormal. Me llamo Marcelo, soy de Bahía Blanca. Estoy trabajando de remisero, no siempre en el turno de noche. Y bueno, acá en Bahía Blanca hay muchas. Que si bien yo no me creo todo, pero sí soy de mente abierta y respeto mucho porque entiendo y que se ha comprobado que existen muchas cosas. Acá, por ejemplo, en la historia de Bahía Blanca se mataron muchos indios y por eso quedaron muchas cuestiones. Por ejemplo, casas que tienen 140 años y no se pueden dormir, no se puede habitar. Y bueno, otras cuestiones como cuando mataron a los estudiantes en la época de la dictadura, que quedaron en lugares malditos. Que el clima en ese lugar es más frío porque se derramó mucha sangre. Hay un montón de cosas acá en Bahía Blanca que hacen importante a la programación de ustedes. Gracias, Loco, y a todos los que están del otro lado. 11 de la noche, 47 minutos. Estamos en vivo. Usamos en Twitter numeral trasnoche paranormal bebana. Numeral trasnoche paranormal bebana. Ya somos tendencia. Nacional, puesto 5. Numeral trasnoche paranormal bebana. Trending topic nacional. En Argentina, obvio. Numeral trasnoche paranormal bebana. Puesto 5. A seguir tuiteando. Héctor, quería contarles mi historia. Esta historia que es real. Esta historia que me pasó hace dos años. En un Viernes Santo. Mi marido puso música a un volumen muy alto durante todo el día. Yo le dije que era un día que no se ponía música. Porque había que respetar. Él siguió escuchando. En ese momento yo tenía un bebé de dos años. Lo llevé a dormir porque ya era tarde. Dejé la puerta del cuarto semiabierta y de repente veo a una persona totalmente negra. Me estaba mirando. Cuando me di cuenta lo miré y se corrió de la puerta. Me levanté asustada de la cama. Empecé a llamar a alguien y no había nadie. Estaban todos abajo. Yo tengo los cuartos en el primer piso. La verdad me asusté mucho. Gracias por contarlo. Otra historia que llega por mail. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Ahí también podés escribir. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. El whatsapp abierto 11 27 84 107 3. Y en vivo. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Titulá tu historia. Y mandanos al 11 27 84 107 3. En vivo. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, soy Kimei. Hola, Kimei. ¿Cómo te va? Y hoy les voy a contar bien. Bueno. Les quiero contar la historia de una historia japonesa del teque teque. A ver cómo es. Dice que a una chica le hacían bullying. Y un día ella estaba esperando el tren. El tren y unos chicos le hacían bullying. Y así. Y un día aprovecharon que era época de chinchillas. Y le pusieron una en el hombro. Después la chica cayó en las vías del tren. Y no se pudo levantar porque se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Sí. Y punto pasa el tren y les corta las dos piernas. Los chicos salieron corriendo cuando escucharon el grito de la chica. Al rato siguiente la chica había salido de las vías del tren y empezó a arrastrarse a buscar a esos chicos. Y después se escuchó otro grito más fuerte más cerca de ellos y los chicos empezaron a correr. Los dos amigos que quedaban adelante corriendo cuando se dieron vuelta su compañero estaba muerto. Y el teque teque ahora anda vagando por las vías del tren a las noches bien solitarias. Y te pregunta dónde están mis piernas y tenés que decir en la estación de Japón. Chichichilla se llama la estación. Buenísima la historia. Si no la contestás bien, te sobrepasa ni te corta las piernas. Y te hace como unas heridas como que tiene ella en el cuerpo. Mamita querida. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 10 años. 10 años. Bueno, primero gracias por escucharnos y te felicito. La contaste espectacular la historia. Gracias. Te mando un beso. Gracias. Chau, besito. Chau. Fuerte, ¿no? Todos escuchan el programa. Un aplauso para la familia también que está ahí. Y que nosotros tratamos de hacer este programa siempre teniendo en cuenta que un contenido sea apto para todo público. Por eso tratamos de no hacer chistes en doble sentido de nada de eso. Porque hay muchos chicos escuchando. Y obviamente si hay un adulto pueden escuchar. Porque todo lo que se habla acá, aunque sea fuerte, tiene que ver con la vida. Son historias reales. Así que buenísimo que se animen también los chicos. 11-27-84-107-3 Yo tuve un sueño un poco raro. Y se los quiero contar. Soñé que era de noche, que me despertaba, que fui al patio de mi casa y vi a mi mamá sentada en medio de ese patio mirando al cielo. Entonces yo desde lejos le empiezo a preguntar, ¿qué haces ahí mamá? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás durmiendo? A lo que ella no me responde. Me mira con cara de sorprendida y felicidad. Yo no entendía nada. Me acerco a donde ella estaba y miro hacia el cielo y empecé a ver una luz blanca con un poco de amarillo. Mientras esa luz empieza a rodear a mi madre, con una cara de felicidad me empieza a decir, ¿Estás lista? Llegó tu momento. Yo seguía sin entender. Esta luz me empezaba a rodear y yo físicamente sentía calor. Mucho calor. Me faltaba el aire. No podía respirar. Hacía lo posible para respirar y no podía. Llegó un momento que en mi sueño todo se me nubló. Y ahí pude despertar. Empecé a toser. Y el calor que sentía en ese momento se empezó a ir de a poco. Al otro día le cuento a mi madre el sueño. Y ella, con una sonrisa de oreja a oreja, me dice, ¿Qué lindo? Te felicito. Ella estaba feliz y yo la había pasado muy mal. Con el tiempo comprendí que mi sueño era algo parecido a una abducción. Y que a mí me abdujeron a través de un sueño. Sí, sé que es raro. Pero yo lo creo así. Saludos desde General Rodríguez. Numeral tras noche paranormal Bebana. Numeral tras noche paranormal Bebana. Samira presente en Twitter. Titi Mari, Gianni López, Abel. Buenas noches a todos. Numeral tras noche paranormal Bebana. Elías. Marc. Cristian de la Cruz. Todos conectados. Y vos, en el WhatsApp, con tu historia. Hola, mirá. Me llamo Daniel. Quería contarte un caso que lo acabamos de ver. Bueno, nosotros, estoy con mi compañero, estamos trabajando, haciendo un recorrido. Acá en Bursaco estamos recorriendo un campo y suele pasar siempre esto, ¿no? Se nos aparece una nena. A un metro, metro y medio de la camioneta adelante en la que nosotros trabajamos, se cruza. Y, bueno, la historia que cuentan es que esa nena fue asesinada en el tramo este donde se aparece. Fue violada, fue asesinada ahí. Y que el alma de la nena queda dando vueltas por ahí. Siempre la vemos, nosotros ya lo tomamos tranquila y, porque, bueno, ya lo vemos siempre. Pero justo estábamos escuchando el programa y se nos apareció. Y, bueno, queríamos contarlo y para que lo sepan. Héctor, habla de Emil Tepes de Bulogne. Te comento historia zarpada. Una noche durmiendo en la habitación, yo en mi cama y mi hermano en mi cama. Tengo un sueño que me atacan, sueño que se me suben a mi cama dos perros y me atacan, estando yo dormido. Y, bueno, el sueño fue que yo me defendí, pam, 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 terminó. Nada, después no pude dormir. A la mañana siguiente, desayunando, viene mi hermano y me dice, che, me dice, no sé lo que soñé anoche. ¿Qué soñaste? Yo con él no había hablado nada, o sea, casi me levantaba. Me dijo, soñé que de tu cama bajaban dos perros que se estaban peleando con vos. Y, nada, yo no le había dicho nada de eso. Y resulta ser que fue sueño o realmente pasó. Pero, bueno, siempre quedó la duda. Un abrazo. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es noche paranormal. Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña. Noche paranormal. Noche night. Tras noche paranormal. Hablábamos hace un ratito nada más de los animales. De qué pasa cuando se van de nuestro lado, se van de este mundo. Tienen un cielo, no lo tienen. ¿Vuelven a visitarnos? Hay muchas historias de fantasmas sobre varios tipos de animales de compañía. Especialmente aquellos que tienen gatos, perros. Se habla incluso también de muchos caballos que fueron vistos después de su muerte. Se dice que la hora que marca la aparición de estos animales es la hora de las brujas. Después de la medianoche. El momento en que los fantasmas y las criaturas de la noche gobiernan la tierra de los vivos. Hay ciertos lugares que son frecuentados por los muertos y los fantasmas vagan desde la medianoche hasta las primeras luces del alba. Sus guaridas son casas, edificios y paisajes. Vamos a ver diferentes tipos de fantasmas de animales. Y para otro día vamos a ver algunos animales espectrales llamados fantimales. Pero hoy nos vamos a quedar con las mascotas y con los animales que comúnmente fueron avistados. Se puede decir en zonas de bosques, en lugares históricos de algunas ciudades. Como por ejemplo, el fantasma del nab. 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 Los fantasmas de los animales, como te venía diciendo, a menudo acechan lugares donde vivían. O se quedan directamente en las casas o en los terrenos donde habitaban. No parecen tener conciencia o inteligencia, que ya lo discutimos en el primer bloque. Pero sí, realizan una y otra vez las mismas acciones y las escenas de su vida anterior. Como este fantasma, Nab. Nab. Si por ejemplo uno se encuentra a lo largo del río Hudson, en el paso de Storm King en Nueva York. Tiene que tratar de hacerse valor por lo menos hasta la hora de las brujas. ¿Por qué? Porque a esa hora uno puede visitar a Nab. ¿Quién es Nab? Se escribe con B larga, Nab. N-A-B larga. Búsquenlo en Google, eh. Por favor. Para ir compartiendo con el hashtag numeral trasnoche paranormal bebana. Numeral trasnoche paranormal bebana. Todo estamos aprendiendo, eh. Es interesante esto. Nab es un magnífico y poderoso caballo espectral que vuela a través de las oscuras colinas. El que lo monta es otro fantasma. El mayor general Anthony Wayne, que dicen que fue un héroe de la guerra de la independencia. Wayne es mejor conocido como el loco Anthony. El loco Anthony. Ajá, mirá. Porque dicen que tomó riesgos extravagantes y exhibió una gran audacia y valentía durante la guerra. Nab fue su pareja valiente y arrojada. Hablamos de que cuando los caballos aparecen, generalmente aparecen con su jinete. Como es la leyenda del jinete sin cabeza. Y este me hace acordar más, Héctor. La película esa del museo, donde cobran a la noche vida. Ah, sí, una noche en el museo. Eso, una cosa así. Y está el jinete con el caballo de un soldado. Debe ser, el personaje, sí. A ver si hay alguno que encuentre la relación. Porque está, que justamente lo hace este actor tan importante. Roddy Williams. Busquen la película, busquen fotos y compartan, por favor. Numeral trasnoche paranormal bebana. Numeral trasnoche paranormal bebana. Buen dato, ¿eh? Estos fantasmas, como te decía, son espectrales. Y generalmente no tienen que ver con las mascotas que tenemos en casa. Que es de lo que hablábamos al principio. Hay dueños de mascotas, y ya nos vamos directamente a ese tema. Que informan que han sentido sonidos de garritas. Que hacen sonido característico cuando tocan el suelo. Depende del material del piso. Su ruidito. Su ruidito. Los gatos parecen volver más comúnmente como una presencia física. ¿Y sabes cómo lo sienten los dueños al gato generalmente? A ver. Durmiendo junto a ellos en la cama, en la posición en la que lo hacían siempre. Qué bárbaro. A los pies, al costado. El gato tiene una característica, o algunos gatos, que se amoldan a tu cuerpo una vez que estás en la cama, ¿no? Digo, tratan de buscar el contacto físico siempre. Siempre, siempre. Están hechos una bolita o estirados, pero siempre... Pegaditos a una persona. O una patita tocando té, o la espaldita, lo que sea. Entonces, cuando ya no están en este mundo, pueden llegar a volver y a la noche uno sentirlos. Esta misma compañía. Sí, exactamente. También se han reportado casos de caballos fantasmas. Pero en la muerte, como en la vida, parece que estos fantasmas vienen en busca de esa compañía también. Porque nosotros hablamos siempre de nuestra compañía. Pero ellos vienen a buscar esa compañía también. A ver... Qué bárbaro, ¿no? En Inglaterra... Impresionante. Qué bárbaro. Estamos hablando de los sintientes, como decíamos. Claro. Es para ellos también. Claro. Exacto. Y de hecho me gusta esa comunión que hay en lo espiritual. Porque no es un tema feo. Lindo. No, claro. Porque hay todo como una comunión entre lo visible y lo invisible. Y en definitiva ese abrazo, esa compañía de la noche, ese calorcito, vuelve a estar presente ya desde la eternidad para acá. Qué lindo. Pero además, yo el otro día les contaba, lo resumo en una línea. Sí. Esta oyente de nuestro programa que me contó que tenía dos gatos, que uno de los gatos muere, que lo entierra en el jardín y que esta persona veía durante la noche por la ventana que daba el jardín de su casa sobre la tumba el espíritu del gato que la observaba desde afuera y que además el otro gato iba a llorar al lugar donde estaba enterrado el gato fallecido. Digo, como una conexión que trascendía la muerte, ¿no? Digo, seguían juntos y seguían conectados. Exacto. Hay videos virales también que muestran a perros en las tumbas de sus dueños sollozando que uno dice, esto parece increíble porque el perro no llora de la misma manera que lloramos nosotros y sin embargo a esos perritos se los ve acostados despidiendo a sus dueños de una manera casi humana. Es tremendo. Impactante. Sí, es impactante de ver. En Inglaterra, por ejemplo, porque hablamos de perros, hablamos de gatos, hablamos de caballos también que quizás en algún momento han servido a los soldados, ¿no? Claro que sí. Para tirar los carros, hablamos... ¿Cuántas historias de los caballos respecto a la mitología también, no? Sí. Pegaso, por ejemplo, o Pegasus, ¿no? Con sus alas, un caballo al lado, ¿no? O de repente el unicornio y toda la relación esa. Claro. Y su relación estrecha con la voluntad. Ajá. Porque el caballo, los símbolos arquetípicos es la voluntad. Mirá. La voluntad de la persona avanzando. Ah, mirá. Qué lindo, me gusta decir símbolo. Está bueno. Bueno, en Inglaterra, el último oso que mató en el bosque Berdley se dice que aún está acechando en la zona. Inglaterra, pero Buxton, tiene un lobo fantasmal. Ah, mirá. Que según se cree es capaz de moverse a velocidades fantásticas. Ajá. Los fantasmas de los animales se están convirtiendo en determinadas localizaciones en lugares de interés. Posiblemente porque son menos amenazantes para algunos que los fantasmas de las personas. Habría que ver. Un lobo, un lobo que se mueve a esa velocidad de la luz, de repente no me resulta tan simpático, ¿no? Por ejemplo, el edificio del Capitolio de Washington, en Estados Unidos, tiene un gato demonio. Ah, bueno. Dicen que al parecer se presenta cuando va a ver de esas tres nacionales. Como una, viene a dar una advertencia. Como una especie de premonición. Se lo vio, por ejemplo, antes de la caída de la bolsa en el año 1929. Se lo vio, por ejemplo, antes del asesinato de Kennedy, en 1963. En Arkansas, el Crescent Hotel cuenta con un gato llamado el fantasma Morris. Y un gran danés de Rodolfo Valentino, Cabar. Se dice que aparecen en el cementerio de mascotas de Los Ángeles también, algunos animales. Y el museo de la Casa Wally, en San Diego, tiene un perro fantasma y soldados fantasmas a caballo. Todos estos son reportes de gente que ha visto animales fantasmas en determinados lugares. Que pueden ser históricos, pueden ser una casa, puede ser una mascota particular, o puede ser un animal histórico, como nos decía recién Manuel. Los fantasmas de animales fueron testigos en los antiguos campos de batalla también. Porque se los utilizaba. Tanto como para tirar los carros, o como para transportar a los soldados. Muchos han muerto en batalla también, porque en la batalla, digo, si a un soldado no le va a importar matar a otra persona, menos le va a importar a un caballo. En Gettysburgo, Pensilvania, un caballo con jinete, apareció en forma de niebla ante algunos observadores sorprendidos. Pensaban que el caballo y el jinete eran reales. Pero no. El fantasma del animal, como el humano, desaparecieron ante los ojos de quienes lo vieron. Yo te hago un asterisco a este tema de animales fantasmas que aparecen y desaparecen. En las rutas del mundo, pero voy a hacer referencia a la Argentina, los camioneros que nos estén escuchando, aquellos que emprenden viajes largos, van a decir, tenés razón Héctor en esto, que a mí en algún momento también me ha pasado. Uno a veces va por la ruta y inevitablemente mira al costado y ve cuerpos de animales muertos que han sido atropellados, ¿no? Y a veces los ves ahí, pobrecitos, que te das cuenta que hace poco los atropellaron porque está el cuerpo ahí todavía, ¿no? Y también he visto cómo, sobre todo a la noche, aparecen animales fantasmas que se te cruzan y vos te das cuenta que se esfuman en el aire. Sí. Nada más inesperado que la muerte. Imagínate que si un perro que cruza, ni se dio cuenta que está muerto porque es arrollado inmediatamente, muere instantáneamente. Y ahí está. Por eso sí, en esos lugares hay como una memoria. Yo creo profundamente que puedan aparecerse y que puedan estar allí mismo, en ese lugar. Ahora, ahora el tema es, si siguen estando allí mucho tiempo, ¿pueden ocasionar otro accidente? Claro, sí, claro. Claro que sí. Porque te distraen. Exacto, pues al verse, de vuelta te distraen y resulta que no son formas materiales, sino son formas etéreas. Claro. O sea, pueden generar, por eso yo creo importante la creación de los cementerios de animales. Claro. A mí eso me interesa, porque se les da descanso también. Claro, claro. Todo tiene que ver, no solo con el ritual, sino también con la liberación del alma. Es que una de las teorías que explica estas apariciones de animales cuenta también que ante hechos traumáticos, como el de la ruta, los animales también podrían recrear una y otra vez esa última escena previa a su muerte. Al igual que el ser humano. Exacto. Claro. Dicen que muchas veces queda habitando el lugar, el espíritu de este animalito que, ante una muerte inesperada, traumática o muy rápida, repite esa escena una y otra vez. Exacto. Hablando de perros, los perros son conocidos por vigilar muy bien a la gente, y algunos incluso, se escucharon como fantasmas, que siguen gruñendo, que siguen ladrando, que siguen siendo o teniendo una actitud amenazante ante algo que viene y que va a poner en peligro a sus dueños. Lo contaba recién nuestra amiga mexicana en la apertura. Su perro les avisa de tragedias, les lame la mano o quizás les tira del pantalón con la boca. Su perro fantasma, estamos hablando. También, quizás, tiene que ver con cómo uno lo recibe. Si uno acepta y está en paz con esa presencia que se queda en la casa, o si uno la rechaza. Porque mucha gente, por más que piense que es el espíritu de su mascota, le puede llegar a dar miedo y quizás no quiera tener nada que ver con eso. Por eso el ritual es grande. Si lo voy a despedir, lo despido. Pero también miremos a este otro respecto. ¿Qué relación ha habido siempre? Hablabas de la guerra y los caballos muertos en la guerra con sus soldados. La relación estrecha entre el animal, el espíritu animal y el chamán. Claro. Por ejemplo. Hay chamanes que son interpretados puramente desde un espíritu animal. Por eso está el chamán que lleva en sí el espíritu del oso, el otro que lleva el espíritu del tigre, el otro el de la pantera, ¿no? Claro. Y llegó a haber una serie, ustedes son jóvenes, pero se llamaba Manimal. Sí, se me acuerdo. Ah, sí, Manimal. Y Manimal tenía mucha base en el chamanismo también. Mirá, claro, él se transformaba en diferentes animales. Claro, y tenía la audición de uno, la vista de otro, pero resulta que había sido un soldado al que dieron por muerto y lo recogieron en una tribu y el chamán lo cura y le enseña algo de sus artes para ir aprendiendo, digamos, a tener la virtud animal. Sí. ¿No? Qué lindo la virtud animal, está buenísimo. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces Manimal fue una linda serie. Sí, 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 ochentosa. No sé si lo pueden compartir ahí. ¿Verdad? Manimal. Manimal. Yo recuerdo la apertura donde el tipo se miraba la mano y se transformaba en una especie de pata de pantera. Sí, sí, sí. Y siempre había una relación entre ese espíritu y el poder del hombre. Y eso fue real todo el tiempo. Te propongo ponerle un punto suspensivo porque obviamente da para mucho más. Y que abramos el WhatsApp, ¿no? Para todos aquellos que tengan ganas de contarnos su historia con su mascota, con algún animal fantasma o con ese espíritu del animal que o quedó en la casa o que lo siguen viendo por el barrio o que quizás se les ha aparecido en algún lugar, animate, contanos. Mándanos tu audio de WhatsApp. Audio de WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Y no te olvides que en el Twitter estamos usando el hashtag TrasnocheParanormalBebana. Hashtag TrasnocheParanormalBebana. Puedes subir tu gif, puedes subir tu comentario, contar tu experiencia, todo a través de Twitter en el hashtag TrasnocheParanormalBebana. Héctor Rossi. May Martorelli. La noche night. Sangre, me veía mi mano llena de sangre. Al 2.15, más o menos 15 días, 20 días, tuve una pérdida. Fuimos a la guardia con mi marido y bueno, ya después me enteré de que el embarazo no iba. Tuve un embarazo anembrionado que se forma todo, la bolsa, todos los síntomas de una embarazada, pero el bebé no estaba, así que bueno, quería contar ese sueño que fue real. Después del sueño me pasó eso, así que bueno. Y hoy gracias a Dios disfruto de mi nene que tiene 2 años y 9 meses, así que bueno, buenas noches. Hola, soy Luciano y quiero comentar que muy seguido me paso a parir del sueño y veo a un chabón ahí parado en mi cama. Dura aproximadamente 40 segundos y no duermo la nada. Ya esta semana me habrá pasado dos veces. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hoy me toca salir del trabajo, así que empieza mi rutina con los auriculares, el volumen a full, todo apagado, por supuesto. Y bueno, anoche te conté mi historia. La verdad que después de eso hice un clic en mi cabeza y me gustaría escuchar, acá hay muchas historias en San Nicolás y me gustaría escucharlas, escuchar a mis amigos. Tengo amigos que han pasado por cosas paranormales que son inexplicables a veces y me gustaría escucharlos, escribir estas historias y pasártelas para colaborar con tu programa, con todos ustedes. Y bueno, desde ya muchas gracias y un saludo enorme como siempre. Germán de San Nicolás. Gracias Germán de San Nicolás. 12 de la noche, 16 minutos. Ya cruzamos la medianoche. Ya es martes, 5 de marzo. Estamos en vivo hasta la 1 de la mañana y después el bonus paranormal para los que se quedan haciendo el aguante toda la madrugada en este feriado en Bebana Radio. Bonus paranormal hasta las 4 de la mañana con el programa del lunes pasado. Pero ya se viene Manuel Acuña en vivo, pero ya se viene la historia central estreno, miembro fantasma. Te digo, es una historia fuerte, fuerte. Ya se viene María José Roballo desde Ecuador. Pero antes, en vivo, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, ¿cómo te llamás? Francisco de Bahía Blanca. Bienvenido Francisco, gracias por estar ahí y te escuchamos, escuchamos tu historia. Tenía muchas ganas de que me llamen porque me pasó exactamente lo que estaban contando. Atrás del terreno de la casa de mi viejo es muy grande, muy largo. Y justo imagínate en el fondo una pieza, una sola pieza, en el fondo del terreno. Y en el patio, ahí enterraron todas las mascotas que tuvimos en nuestra vida, en todos los años. Y en esa pieza atrás, dormía mi hermano antes. Y después, cuando él se fue de ahí, pasé a dormir yo. Una noche, era verano, hacía mucho calor. Me desperté a la madrugada. Yo sé una de las personas que se despierta, muy fácil. Pero en ese momento me desperté y era como que no podía levantarme de la cama. Apenas podía abrir los ojos. Y escuchaba muy claro las pisadas de las uñas de un perro en la habitación. Y vi la puerta abierta. Y cuando alcanzo a mover así un poco la cabeza porque estaba como paralizado, no sé. Y vi a un perro dando vueltas en el medio de la habitación, como buscando un lugar para dormir. Bueno, me despierto al otro día. Ahí me dormí porque no pude ni levantarme a cerrar la puerta. Me dormí de nuevo. Cuando me despierto al otro día, la puerta estaba cerrada y por dentro estaba trabada. No había entrado nadie. Bueno, eso no termina ahí. Pasaron como dos días y voy de casualidad a tomar mate con mi hermano, el que antes dormía en esa pieza. Y él tenía un perro que había muerto y lo habían enterrado en el patio. Y él, de casualidad, yo sin contarle nada, él me dice, ¿no te da miedo dormir en esa pieza? Y yo le digo, no, ¿por qué? Y me dice, no, pues no, a mí me daba miedo. Y siempre a la madrugada dejaba entrar a la perra, me dice, para que no me dé miedo, me dice. Él dejaba entrar a la perra a la madrugada siempre. Y yo me quedé callado y no sabía qué decirle. No le dije nada, de hecho no le conté porque no sé de contar esas cosas. Pero yo sé que esa noche escuché un perro, de hecho me despertó con las uñas, que hacía ruido en el piso. Y el otro día estaba cerrado, o sea, no había entrado nadie. Y cuando mi hermano me dijo eso, que él siempre dejaba entrar al perro que ya está muerto. Y no, la verdad no sabía qué decirle. Gracias Francisco por contar la historia. Loco, te mando un abrazo. Chau, gracias. Chau querido. 12 y 20 de la noche. Estamos en vivo. Bienvenidos a todos los que van llegando ahora, que se van uniendo a este ritual radiofónico, como Florencia, como Globalización. Revolución, Rodrigo, perdón, Rocío Rodríguez Varela. Me uno tardísimo al programa. Bienvenida, Ro. Numeral trasnoche paranormal bebana. Somos tendencia en Argentina. Puesto 5. Numeral trasnoche paranormal bebana. Numeral trasnoche paranormal bebana. El aplauso es para vos. E igual quiero invitarte a reportarte. Así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal bebana. Contame o mostrame en una foto, un gif animado, un video o lo que quieras, cómo llegaste al final. Escribí en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal bebana. Así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal bebana. Te quiero ver en Twitter. Dale que te doy un minuto. Hacelo ahora. Así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal bebana. Así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal bebana. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, que si te copasas es una historia mostrando cómo es tu ritual radiofónico. Puede ser una historia capturando la pantalla de la app de bebana. Puede ser una historia grabando el parlante Bluetooth por el cual ahora me escuchás. Puede ser una historia grabando el estéreo de tu auto. Puede ser una historia que me muestres vos en tu sillón o en tu habitación o en tu pieza o donde estés. Entonces, grabate y mostranos cómo escuchás la radio con tu familia, solo o sola. Y ese video o lo subís como una historia de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, o me lo mandás por WhatsApp y yo lo subo. Me lo mandás al 11 27 84 107 3. Este viernes vamos a regalar la primera máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos. Una máquina tamaño real con 16.000 juegos. Se va a ir entre alguno de los suscriptores de Bebana. Si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo hoy. Vas a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir Te suscribís, nos apoyás, nos ayudás. La suscripción cuesta 100 pesos argentinos por mes. Nada. Te suscribís, ganás premios, escuchás los programas grabados. Si llegaste ahora y te perdiste alguno de los programas que hicimos desde el 7 de enero, están todos cargados en www.bebanaradio.com, en nuestra web. Que cuando te suscribís, recibís una clave y un usuario que te permite entrar a la sección de contenido exclusivo y te podés descargar todos los programas desde el 7 de enero. Te los guardás para siempre. Te los bajás en MP3 en alta calidad. Los podés bajar a tu compu, a tu teléfono, nos escuchás sin conexión y coleccionás los programas para siempre. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir Si no te quedó claro, mirá, te cuento, te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, en un repipago, en un pago fácil, con Mercado Pago, como quieras. Escribime un WhatsApp que diga, Héctor, quiero suscribirme. Y mandalo al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Señoras y señores, llegó el momento de viajar a Quito, a Ecuador. Ahí está nuestra compañera amiga, que en Twitter es arrobajosefarroballo, arrobajosefarroballo, que en YouTube es damaoscuridad, y en Instagram también, arroba damaoscuridad. María José Roballo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, por suerte, bienvenida. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá también disfrutando del feriado, que según puedo leer, también es feriado allá. Sí, señora. Feriado en los dos países. ¿También por carnaval allá? Sí. Ah, bueno, entonces es ya a nivel latinoamericano el feriado de carnaval. Bueno, Majo, traes una historia hoy que se titula La vieja casa del teatro, ¿es así? Sí, es así esa historia. Bueno, esa es una historia mía propia que les voy a compartir hoy, que nunca se las había contado antes, pero me pareció un buen momento para compartirles lo que ahí me pasó. ¿Esto te pasó a vos, entonces? ¿Te tiene a vos como protagonista? Ajá. Sí, es una historia mía, sí. ¿Cuándo te pasó? Y de esto ya hace algunos años, varios años, más de diez. Ajá. Fue porque yo estudié teatro durante cinco años y creo que me vino a la mente porque yo había hecho algunas series acá antes de irme a vivir a Argentina y justo una amiga logró bajar una de YouTube y me hizo recordar tantas cosas y fue que me acordé de esta historia. Y entonces decidí compartírselas del tiempo aquel en que yo estudiaba teatro en ese lugar. Señoras y señores, la siguen en Twitter, arroba Josefa Roballo, la siguen en Instagram, arroba Dama Oscuridad y en su canal de YouTube, Dama Oscuridad, María José Roballo, en la trasnoche paranormal. Te escuchamos. Bien, como les contaba, este lugar se llama Mala Hierba, así se llama el grupo de teatro y resulta que hace muchos años a ellos les asignaron una casa colonial, casi una de las casas que están, pero casi que desde la fundación de Quito. Es una casa muy, muy antigua y ahí fue donde yo pasé mucho tiempo y siempre se escuchó que en esta casa pasaban cosas raras, pero no era raro de pensar porque las escaleras crujían, las puertas de todas las habitaciones rechinaban, entonces siempre había como un halo de misterio. Sin embargo, uno de mis profesores, que hasta el día de hoy es mi amigo, él sí contaba que muchas veces cuando él o algún otro miembro del grupo se quedaban a dormir en la casa solos, siempre sentían que había una presencia o alguien atrás. Incluso él me llegó a contar una vez que mientras él dormía en la parte de abajo sintió una respiración como en la parte de atrás de él y era muy extraño porque ellos dormían en una especie de sofá cama que estaba pegado a una pared, entonces era imposible que alguien físicamente hablando puede estar respirándote en la parte de atrás. Sin embargo, eso fue algo que no pocas personas sintieron y ya cuando estaba yo por terminar nosotros hacíamos una graduación que era como una obra de estreno muy grande que se difunde a nivel nacional y todo porque es un grupo bastante importante aquí en el Ecuador. Y recuerdo que habíamos terminado el ensayo en la noche y yo había, en la parte del teatro era como en el tercer piso de esta casa, ellos arreglaron toda la parte del tercer piso que era como un ático gigante donde actualmente es el teatro. Y yo me había olvidado algo ahí arriba y recuerdo muy claramente que subí las escaleras para tomar algo que me olvidé y cuando subí, bueno, entraba un poco de luz por las ventanas y vi a una persona parada en el medio del teatro, de lo que sería el escenario. Y era una persona alta, delgado, una figura negra, eso lo recuerdo bien, y yo traté de entrar y como que me miró y de repente se fue rápidamente hacia la parte de las ventanas y desapareció entre las ventanas. Entonces yo realmente me asusté, pero de todos modos entré y fui a buscar quién era porque de verdad era como un ser, o sea, no fue una sombra ni una imaginación. Fue alguien oscuro que se podía notar, o sea, a pesar de que, como les digo, estaban las luces apagadas pero entraba la luz por las ventanas porque afuera habían esos focos de las calles y como ya era un tercer piso se alumbraba bastante. Y realmente lo vi y se desapareció por entre, atrás de las cortinas. Entré a ver y de repente como que me di cuenta que algo había pasado y me quedé paralizada y me dio mucho miedo y bajé corriendo. Y fue ahí cuando confirmé que efectivamente en esa casa siempre vivió alguien más. Dios. Sí, entonces ahora había recordado que en verdad, o sea, yo no puedo decirles, chicos, que yo he visto fantasmas, no sé qué era ese ser, pero lo que sí puedo decirles es que lo vi claramente con mis ojos y que si bien no era de carne y hueso, era alguien tan denso que yo podía ver sus piernas, su cuerpo, y vi cómo se hizo pequeño y se metió entre las cortinas que estaban pegadas a la pared, ¿no? No es que había un lugar a donde pudiera irse. Y lo viviste vos, esto está bueno porque digo, es una historia que no te contó nadie, que lo viste vos. No, lo vi y realmente me sorprendió porque me lo había olvidado Héctor, te lo juro. Y ahora con todo esto que recordé, me lo acordé ahora y claro, yo tuve la experiencia de haber visto un ser que no te puedo decir qué era, si era fantasma, si era lo que sea, pero sé que era masculino, alto, delgado y oscuro, o sea, negro, tenso. Pero también lo que recuerdo muy claro es que cuando yo entré de golpe, giró su cara y me miró. No te puedo decir que vi ojos o algo brillante, pero me miró. Y después de eso, corrió y desapareció. Gracias por compartir la historia, gracias por estar con nosotros. Sí, claro que sí. Estoy buscando siempre nuevas historias. Bueno, esta les quería compartir de mi parte, pero igual el miércoles tengo otra súper historia que es de la vida real y que realmente les va a impresionar. Es María José Roballo. La podés seguir en Twitter, arroba Josefa Roballo, arroba Josefa Roballo. En YouTube, Dama Oscuridad. Y en Instagram también, ¿no? Arroba Dama Oscuridad, Majo. Sí, en Instagram Dama Oscuridad, sobre todo contarles que ahí subo fotos, fotos que encuentro interesantes, pero en YouTube subo historias que sí, me gustaría que se suscriban, me apoyen y las compartan para poder seguirlas haciendo también. Y son historias que son nuevas porque no las he contado por acá. A veces son libros, a veces son cuentos, a veces son pequeñas historias, pero todo con el gusto de compartir esta pasión que tenemos por todo lo paranormal. Gracias, Majo. Nos escuchamos el miércoles, si Dios quiere. Sí, va a querer, va a querer. Nos encontramos el miércoles y, como les digo, tengo una historia impresionante, súper real, que está buena para compartir. Gracias, Majo. Beso grande. Beso grande. Que estén bien. Chau, chau. Señoras y señores, María José Roballo en vivo. 12 y 32. Las 12 de la noche, 32 minutos. Estamos en vivo. Ya se viene la historia central. Antes Manuel, pero ya nos preparamos. Ya estoy listo o lista para la historia central estreno. Numeral trasnoche paranormal bebana. Te invito a tuitear. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral trasnoche paranormal bebana. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral trasnoche paranormal bebana. Una historia fuerte, una historia fuerte, una historia real, contada en primera persona, en un minuto, nada más. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es noche paranormal. Padre obispo, Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Numeral trasnoche paranormal bebana. Trasnoche paranormal bebana. Estamos en vivo. Numeral trasnoche paranormal bebana. Numeral trasnoche paranormal bebana. En Twitter somos ese hashtag. Tu reporte, tu foto, si recién llegaste. Todo con numeral trasnoche paranormal bebana. Numeral trasnoche paranormal bebana. Ya se viene la historia central estreno. Miembro fantasma. Pero ahora es el momento de él y los ocho demonios más famosos y temidos de todas las religiones. Manuel. Muy bien, gracias Héctor. Gracias May. Qué interesante todo. Qué noche tan linda estamos viviendo. Gracias a todos por dejarnos estar allí en su mesa. O los que están descansando. Y han optado por lo mejor que es escuchar bebana. Sí, señor. Y además, nosotros tenemos nuestro animalito en bebana. Sí, el gato. Tenemos nuestro gato allí en bebana. Es el gato negro de la buena suerte. Ahí está, ¿ves? Es el gato negro de la buena suerte. Con todo. Y más suerte que la de Mirta Legrán detrás. Sí, señor. Perfecto. Habíamos hablado la otra vez en este orden cósmico, mitológico. Estamos hablando de una especie de penumbra, de lo oscuro. Para solamente dar reflejo a esa luz maravillosa que viene para el que conoce. Porque hay que saber para vencer. Y habíamos mencionado, entre estos famosos y temidos demonios del mundo, del mundo religioso y de todas las religiones, porque el tema más ecuménico, insisto, es el demonio, no es Dios. Claro, claro. Es el que une. Vos sabés que termina siendo el que une a todos para que presten atención. Por eso, el diablo es burlado hasta en su propia función, ¿no? Porque se puede discutir sobre Dios, sus formas, cómo rendirle culto y demás, pero sobre la actividad del demonio no la discute nadie. Entonces saben del daño. Bueno, habíamos hablado del Dibuc, ¿no? Que era en el folclore judío el demonio del espíritu de un pecador, que al no haber decidido permanecer en esa oscuridad, opta por entrar en las personas para seguir cometiendo la falta que cometieron en vida. Qué interesante esto, ¿eh? El Dibuc no es un errante, ha sido una persona que sigue, como decimos, con ese duro corazón, ha muerto en esa obstinación de la falta, del pecado, del crimen. Y va a buscar un alma que poseer para, ¿verdad?, que siga en las mismas cosas. Para que siga en falta después de muerte a la persona. Además, para que esa misma alma actúe sobre ella, para que siga cometiendo lo que él cometía. Bien, bien, bien. ¿Vicio o vicio? Claro. ¿Crimen o crimen? Entiendo. Qué interesante, ¿no? Porque ya uno, hablan de los imitadores, y de repente uno no podría decir que esos imitadores están inspirados por un espíritu, inspirados por el espíritu de un Dibuc. Claro, los famosos copycat. Eco. Los famosos copycat que pueden llegar a copiar a un... Asesino serial, ¿eh? A un asesino serial, sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿de dónde viene esa inspiración? Hay un arquetipo del Dibuc, si alguien busca ahora en Google Dibuc, ¿va a haber alguna de un Dibuc o algo? Va a encontrar, va a encontrar, por favor, que nos lo muestre. Vamos con un nombre más conocido, sobre el que también se han hecho series y de los que se hablan mucho. Son los Nephilim. ¿Cómo se escribe? N-E-P, de Pedro, H-I-L-I-M, Nephilim. Nephilim. Eso es. Que también es un término hebreo y que aparece ligado como a hijos de ángeles. Pero esto de estar ligado a hijos de ángeles tiene que ver con aquello que sucedió en el Génesis, donde los hijos de los hombres, llamados, son los demonios, vienen y capturan mujeres. Y tienen lo que se llaman los gigantes de la tierra, unos semidioses, que para algunos son hijos de estos demonios. Ah, ok. Y algunos dicen que Goliat era un Nephilim. Mirá. Por ser un gigante. Muy bueno, muy bueno. Mirá usted la relación, ¿eh? Todo conectado. Todo esto por, digamos, mujeres que han tenido sexo con demonios. Exactamente. Ok. Ok. Incubos. Bien. Volvemos a relacionarlo. Exacto. Incubos, subcubos. En este caso, incubos. Ok. Porque las raptadas son las mujeres. ¿Eh? Y a esas mujeres se les enseñan los sonidos de la creación para que se digan al revés. Ah, ok. ¿Qué es eso? Magia negra. Bien. Son las primeras brujas. Las madres de los Nephilim en esta teoría. Bien. ¿Por qué? Porque esos sonidos de la creación, ¿y cómo los conocían? Eran ángeles. Claro, tenían la información. Tenían la información. Y la tienen. Entonces, al conocerlo y decirlas al revés, hacer que esos sonidos se repitan al revés, están desvirtuando la creación. Bien. Y en esa burla atraen una energía que resulta en la magia negra. Que es interesante. Sí, claro. Por algo, después de esto, Dios decide, ¿qué cosa? El diluvio. Claro. Y viendo la dureza y el peligro, la corrupción en el hombre, Dios decide. ¿Por qué? Porque la brujería había aparecido allí ya como un instrumento en manos del ser humano. Bien. Este es el nacimiento. Lo que estoy hablando es el nacimiento de la brujería. Bien, bien, bien. Pues ya, la bruja. ¿Cuándo empezó esta leyenda? No. En el libro del Génesis lo tenemos. Claro. Y después, cuando viene, y me aparto un poquito para continuar con la cuestión de la brujería, porque si después del diluvio hubo brujería, ¿por qué siguió la brujería? Claro. Cuando sube Noé con su familia al arca, ¿cierto? Al bajar con los hijos y uno dice, viendo la desnudez de su padre, le avisa a sus hermanos, Sem, Cam y Jafet. ¿No? Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Noé. Miren que soy viejo y me recuerdo los nombres de los amigos. Entonces, cuando bajan del arca, y si viendo la desnudez de su padre, dice uno, ¿no? Vamos a aprovecharnos de ello y vamos a tomar control nosotros. ¿En qué consistía esa desnudez? No era que el padre estaba completamente desnudo físicamente, en que no tenía a mano su espada. Ah, ok. Por eso se acerca otro de los hijos de espalda y tira sobre él, ¿no es cierto?, su abrigo para que quede él cubierto. ¿Esto qué significa? Va de espalda, por si el padre se despierta, sabiendo que no lo va a agredir, y lanza sobre él su abrigo para que no se note si le falta la espada. Claro, que no lo ataquen desprevenidamente. Exacto. Así es como, luego del diluvio, al despertarse Noé, se introduce nuevamente el desorden en la historia, porque no se olviden que Noé recibe un mandato casi como un segundo Adán, por la maldición que Noé echa sobre Can. Mirá, servirás a tus hermanos por haber hecho esto, serás esclavo de tus hermanos. Mirá, mirá. Entonces, una maldición dicha por un padre sobre un hijo, vuelve a desarmar la armonía de la naturaleza. No es que Dios haya fracasado, la libertad la respetó siempre. Y ese hijo va a tener descendientes. ¿Y quiénes van a ser sus descendientes? Los caranitas. Y quienes entran a la tierra prometida, que era Canán, quienes entran los hijos de Zed, de Zem, los semitas, los judíos. Claro. Entonces, ese hermano, a lo largo de la historia, en los siglos, terminaron siendo derrotados por su otro hermano, esclavizados por él. Qué historia, ¿eh? Tremendo. Todo conectado. Todo conectado. Qué valor tiene la bendición de la familia, la bendición de la sangre y la maldición también, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenemos el Nefilim. Historia interesante, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Súper. Hay que verlo en el tema también de los, como decimos, de Goliat y de los gigantes de la tierra. Vamos a otro. Preta. 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 Son seres exclusivos de, ¿qué cosa? Creencias budistas y también en el hinduismo. Estas son almas en pena. Bien. Busquen imágenes, ¿eh? Preta. Preta. Ellas están condenadas a un estado permanente de hambre y de sed. Dios, qué castigo, ¿no? Qué castigo tremendo, ¿no? Preta. Hambre y sed. En el hinduismo y en el budismo lo vamos a encontrar, ¿eh? La creencia antigua dice que Preta, en vida, fue una persona avara y envidiosa. Interesante, ¿eh? Avara y envidiosa. En algunos, voy a dar un detalle, en algunos templos budistas, los monjes se apiadan de estas almas y dejan a las puertas de sus templos agua y comida. Ah, mirá. ¿Como ofrenda para estas almas? Para estas almas, que viven en sed y en hambre. Porque, digo, además hacen todo lo contrario, supuestamente, por lo que están castigadas estas almas. Digo, ellos están siendo generosos, como una especie de lección. Sí. De, claro, sí, de lección, ¿no? De elección. De elección, porque ellos fueron siempre avaros, ¿eh? Y qué curioso, y la sed, y qué curioso, ¿no? Porque en el Evangelio, miremos cómo entonces se conecta. En el Evangelio Jesús hace una parábola que se llama El rico Epulón y el pobre Lázaro, donde el rico Epulón tenía una gran mesa puesta, dice, con todos los manjares, y el pobre Lázaro estaba en la puerta, tirado como un mendigo a quien los perros les lamían sus llagas. Fíjense, el relato está donde dice, qué crudeza con la que lo cuenta Jesús, ¿eh? Y dice que muere el rico Epulón, ¿no es cierto? Y se va al infierno. Sí. A la jena. ¿Qué era la jena en la antigüedad? ¿Sabes lo que era la jena? No. El basural. El basural donde se quemaba la basura. Ahí el basural donde se quemaba la basura. Esa es la jena. Entonces, va a la jena. Y el pobre Lázaro va al seno de Abraham. No es el cielo todavía, porque recién el cielo vuelve a abrirse con Jesús resucitado, pero sí es un descanso. Bien. Eso dice Jesús. El descanso al seno de Abraham. ¿Y qué pasó con el rico Epulón? Le dice a Abraham, deja que Lázaro moje su dedo en agua que me traiga que tengo mucha sed. Curioso, ¿no? Claro. Conectado también. Y la avaricia. Sí. Porque Epulón nunca compartió con él. Y miren lo que dice. No nos es permitido ir de acá allá. Fíjense, como hay un corte profundo entre el infierno y el cielo. Claro. No nos es permitido ir allá. Claro. Dice, ah, entonces decile a Lázaro que se le aparezca a mis parientes. Miren, usted está donde sigue la charla, la parábola. Decile que se aparezca a mis parientes para que ellos no cometan el error y vengan acá. Que viendo a un muerto van a creer. ¿Y qué dice Jesús? Dice que Abraham dice, ni siquiera por la dureza del corazón de ustedes, ni siquiera si un muerto les aparece van a creer. Ah, claro. Ahí termina la palabra. Está interesante, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Está interesante. Se me ocurren muchos casos sexuales. Cada uno le puede poner la cara que quiera. Sí o no, cada uno, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero aquí estamos, la avaricia y la envidia, esa codicia. Hoy dependiendo tal vez de ese plato en la puerta del templo y de ese plato y de esa copa de agua, lo que sea, para poder aliviar esa eterna condena de hambre y sed. Bueno, ahí tenemos los pretas. Los Rakshasa. ¿Cómo se escribe? Rakshasa. R-A-K-S-H-S-A. Rakshasa. Rakshasa. Exacto. Numeral tras noche paranormal bebana. Fotos y comentarios, lo que quieran agregar. Numeral tras noche paranormal bebana. Muy bien. Son creadores de hechizos. Ajá. Ahí hablamos nosotros de las entidades que vienen a generar miedo. ¿No es cierto? Que se mueven en función del miedo. Sí, sí, se alimentan de eso. Se alimentan, ¿no? Siempre dijimos esto sobre las entidades. Ojo, hoy no estamos presentando en Rakshasa ninguna entidad así nomás. Tiene la capacidad, no solamente de generar el miedo, sino de producir hechizos, de crear alucinaciones y de aparecerse en diferentes formas. Ah, bueno. Es más que una entidad. Te voy a decir algo. Me viene mucho el argumento de la película IT de Stephen King. Esto de tomar el miedo y transformarse en aquello que más miedo te da, ¿no? Un poco lo que hacía el payaso en la película, en la novela de Stephen King. Que es interesante. Y la última versión muy buena. Por eso te digo, probablemente esté basado en esto. Tenga algo que ver con Rakshasa. Entonces, pueden cambiar la forma, crean alucinaciones y son generadores de hechizos. O sea que ahí, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Bien. Nunca pronunciar automaldiciones. Y una automaldición que se dice, ay, yo no puedo más con esto, ay, qué estúpido que soy, ay, qué mal que me va. Te voy a decir una que es terrible. A ver, ¿cuál? Me quiero morir. Ahí está. ¿Cuántas veces la dicen? Sí, sí. ¿Cuántas veces la dicen? Porque del otro lado alguien está haciéndose eco de eso, ¿eh? Y te voy a decir algo. Y te agrego algo más. Dale. El chico que fue a ver a Yusha el día que vino a la Argentina, el día anterior, había hecho una gran automaldición. En redes sociales había dicho, me voy a infartar cuando la tenga enfrente. Le pasó eso. Y le pasó. Se murió. Teniéndola enfrente. Sí. Cómo uno se predispone también con la palabra, se termina como autocondenando, ¿no? Es que es así. Pero para darse cuenta que no estamos hablando pavadas, ¿eh? Y que tampoco es algo metafórico. Esto es totalmente cierto, concreto y literal, ¿eh? Libro, carta del apóstol Santiago en la Biblia, chicos, como andamos hoy de referencia, no quiero ser molestos, pero lo van a encontrar en otros textos sagrados, sobre la lengua. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Claro. Claro, claro, claro. De mi mismo modo está el otro, ¿no? Esto no va a poder conmigo, a mí no me van a vencer. Claro, también vale eso. Vale. También tiene peso. Eso. Esa salud. Sobre el inconsciente rige el lenguaje. Bien. ¿Por qué yo estoy con gente tan inteligente? No sé qué hago acá yo. Vamos con otro. Gini. D. D de Daniel. J. I. N. N. I. Gini. Perdón que no tengo el dato, no soy muy cinéfilo, pero este demonio inspira alguna de las películas, no sé si La Monja o una de esas, ¿eh? Eh, estamos ahí. ¿Estoy ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. Es conocido para algunos, antes del tema de La Monja, es conocido como el genio de la lámpara. Ah, mirá, el genio, de ahí la deformación de la palabra, gini, gini. Gini, gini. En inglés, ¿no? En inglés, gini, no se escribe así, pero suena, fonéticamente suena igual. El genio está muy presente entre los islámicos, los hermanos islámicos, dicen que el genio es un ente que vive en mundos paralelos, al nuestro, en un mundo paralelo, compuesto como de llamas y humo. Y algunos afirman, desde el propio islámico, que Satanás es un gini. Ajá. Por eso, con el tema de La Monja tiene que ver, porque parece que hay como un niño también, ¿eh? Sí, sí, sí. Montado arriba como de un dragón. Sí, sí, sí. Es decir, hay muchas maneras en las que este demonio, propiamente dicho, este ángel de la lámpara se parecía, es el tema de los tres deseos también, ¿no? Claro, que nunca terminaban bien los deseos. Nunca terminaban bien. Perdóname, los tres deseos, ¿no es una especie de pacto eso también? Es. Te pido tres deseos y a cambio, ¿qué me das vos? Exacto. Y hay, y miremos que dice tres, ¿no? También, ¿no? ¿Qué significa el tres? Y estamos ante lo trinitario. Claro. Como querer hacerlo todo por la voluntad del ser humano, hacerse pasar por Dios, por lo divino, ¿está claro? Bien. Hay mucho de eso. Y generalmente, las pruebas iniciáticas son tres. Eso también tiene que ver del lado de la luz. Claro. Las pruebas iniciáticas generalmente son tres. Con el aire, con el agua y con el fuego. Claro. Les interesa. Y vamos a encontrar esas pruebas iniciáticas hasta en las pirámides. Claro. ¿Eh? O sea, tres. Que te ponen en juego tu materialidad y tu espiritualidad. Ajá. Ponen en juego tu creencia de que todo lo puede Dios o todo lo podés vos. Esto que siempre trae Manuel, ¿no? De símbolos que atraviesan varias religiones nos hace pensar que evidentemente hay algo más grande. Independientemente de cómo vos lo llames. Es independiente de la religión que profeses, de cómo lo llamas, del nombre que le pongas. Evidentemente hay algo más grande que trasciende a nosotros y que ha trascendido culturas diferentes, tan distintas. Hablamos de las pirámides, hablamos de las pirámides, hablamos también incluso de los mayas. Hablamos de una conexión también con los incas. Es muy interesante si tiene posibilidad de explorar cómo en algún punto las pirámides están conectadas entre sí, entre culturas, en un momento en el que no era fácil viajar, en el que no tenían comunicación por teléfono ni por celular. Digo, grandes astrónomos y físicos que independientemente del lugar físico en el que estaban. Imagínense que en ese momento era mucha la distancia e incluso compartían desde simbología hasta coordenadas de las pirámides, distancias, rituales. Entonces, digo, no hay casualidad, tenemos que empezar a creer que nosotros somos un granito de arena en este universo y que hay muchas cosas sin explicar, más que las explicadas. Exacto. Y que nosotros intentamos de alguna manera darle la vuelta, pero que nos falta un montón. Y una comprensión de que los caminos de iniciación son el lenguaje común para el conocimiento. No hay otra manera. En definitiva, muchas veces aquí dimos muchas puntas para ese camino de iniciación. A lo largo de este tiempo, más ahora con Mike, con el trabajo que trae tan intelectual y tan lindo, le hemos dado otro alcance para mostrar que eso, que puede ser científico, que pueda o no probarse, que pueda tener una relación estrecha con lo psicológico, con lo médico. Y detrás eso otro que nos transforma en esa cadena viviente de símbolos que somos. Y la única manera de explicarnos. Y la única manera de explicarnos. Nosotros decíamos, el lenguaje, hablamos de ese lenguaje sin palabras que es el ritual. ¿Está? Bien. Y de repente, en ese ritual, la pirámide es todo el viaje interior. Y ese mismo viaje interior va a trascender. Hasta los templarios va a trascender. Como muestra clara del valor para asumir en la cruz que llevaban ellos puestas. Había de todo allí. En todos los grados, queremos decir, del aprendizaje. Cuidado. Y todo eso sigue vigente. Cuidado. Sí, señor. Muy interesante. Sí, señor. Abadón. Abadón. A, B, larga, A, D. Sí. D, O, N, doble D. ¿No es cierto? Abadón. Bien. Ese es, bueno, es el sinónimo de destrucción, Abadón. Ah. Sinónimo. En los textos cristianos se lo va a personificar como una persona real. Es decir, este destructor. Con nombres como, vino que le digo, rey de las langostas. Ajá. Señor del pozo. Señor de la vida. Es el que arrasa. El que arrasa. Bien. Y, por supuesto, el destructor. Bien. Este es Abadón. Abadón. Exactamente. Y ustedes fíjense que nosotros podríamos decir que... Perdón, vos que siempre hablás de la etimología, las palabras. En este caso, ¿tiene algo que ver su relación con, me vino a la mente, el armagedón? Exacto. Ah. Ok. El fin, el fin, digamos. El armagedón es la batalla final. La batalla final. Ah, perfecto. Ok, ok. Ok. Pero voy a dar un detalle y nunca he dado acá. A ver. Hay un ángel del que no hablamos nosotros y que tiene que ver con Abadón. Ha caído. Muriel. Muriel. Ajá. Ajá. No sé si van a encontrar imágenes de ellos. Sí, por favor. Si encuentran, por favor. ¿Por qué? Porque, según algunas creencias místicas, este Abadón no es nada más ni nada menos que ese ángel Muriel. Bien. ¿Y por qué se hizo famoso el ángel Muriel? Estando aún al lado de Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque fue aquel que reunió el polvo de la tierra para hacerlo Adán. Ah, mirá qué lugar importante que tuvo en la historia de la humanidad. Exacto. Y este ángel que dice... Además, perdóname, nos conoce bien. Muy bien. Ahora para estar del otro lado, ¿no? Exacto. Conoce la naturaleza. Conoce nuestras grietas. Aparte la dualidad de la creación y la destrucción. Exacto. El polvo de la tierra. Shiva y Vishnu. ¿No es interesante? Sí. Del polvo venimos y al polvo vamos. Es interesante o no. Mamita querida, ¿no? Entonces, esto es... Para que vean que no nos repetimos, ¿eh? No, obvio, obvio. Esto nunca lo dijimos acá. Ángel Muriel, Arcángel Muriel. No nos llega el dato de que sea un arcángel. Sí un ángel, pero estuvo allí al servicio. Y de repente, Muriel, ¿qué es lo que hace? Junta todo ese polvo de la tierra con el que Dios manda para hacerlo Adán. Y ahí aparece después, él, caído. Siguiendo a quién? ¿A Satanás o a Lucifer? ¿Fue parte de la soberbia o fue parte de la ira? Lo cierto es que es un instrumento de destrucción y es llamado el destructor. Señoras y señores, son ocho demonios. Quedan dos. Quedan los últimos dos y cerramos el tema. Adelante. Sí, encantado. Pero muchas gracias por la curiosidad. Por favor. Ahí está. Esperamos no estar aburriendo a los amigos. Que nos digan si no, ¿eh? Aportan, ¿eh? Numeral trasnoche paranormal bebana. Numeral trasnoche paranormal bebana. Manuel. Pichacha es P-I-S-H-A-C-H-A-C-H-A. Pichacha. Sería una cosa así. Bien. Muy bien. Son nombres difíciles porque vienen de culturas orientales. Claro. Este es el espíritu de una persona que hizo. No fue cruel como las otras, pero sí cometió fraude. Ah. Cometió adulterio. Secuestró gente. Ah. 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 Yo voy a decirlo acá lo que dije una sola vez en algún programa. Cuando hay gran pecado en la sociedad y no hay arrepentimiento por los hechos criminales ni justicia para defender, el espíritu de Caín reina. Claro. Cualquier comparación, la podemos hacer, ¿eh? Sí, claro. El espíritu de Caín reina y ese espíritu de Caín que hace que se legalicen más, más crímenes que se legalicen, se legalicen en el sentido espiritual, quiero decir. Sí, claro que la verdad. Que pueda haber posibilidad de mayores de estos delitos, estos fraudes. Que se naturalice, que no se condenen. Es mejor palabra, que se naturalice. Es mejor palabra todavía. Entonces, bueno, es el espíritu de Caín. Servidores de Caín no lo dicen los estudios. Yo creo que sí, porque el espíritu de Caín nosotros sabemos que ha poseído también. Claro. Tiene ese poder. Tiene ese poder. Por ejemplo, en el caso conocido de Emily Rose, estaba Caín. Claro. Aparece en el exorcismo. Exactamente. Que fue Annalise Michel. Bueno, puede cambiar también de forma y causar enfermedades de dos clases. A ver. Física y mental. Bien. O sea, influye sobre la psique también. Bien. Bien. Se lo relata a algunos como que tiene ojos color carmesí. Es de un color, su piel es de un color negro oscurísimo, ¿no? Y en su cuerpo pueden verse las venas. Ah, mira. Que se les resaltan. Una cosa, una figura muy espantosa dedicada a la crueldad y al fraude y al secuestro. Bien. Bien. Y voy por el último, con la generación de ustedes, ¿eh? Último, sí señor, último. Y de los amigos del otro lado, de los bebanas y los bebanos cósmicos que tenemos. V. 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 No posee a los vivos. A. ¿A quién? A los muertos. A los muertos posee. Dios. Interesante, ¿eh? Una vez que eligió la víctima, este detiene su descomposición física. Miren lo que se habla, ¿eh? Pensemos cuántas cosas. Uno se puede tomar como folclórico y otros podrán decir, sí, tal vez tiene que ver con los zombies hoy que están tan de moda detiene la descomposición física de la persona, del muerto al que decidió poseer y lo retorna a la tierra hay tradiciones hoy como el palo mayombe que busca esclavitud de muertos esclavitud de muertos porque no decir que trabajan con estos claro si existe el ritual del palo mayombe claro el palo mayombe es bueno, no es bueno estamos hablando de rayadura de muertos también ¿saben lo que es la rayadura de muertos? el rayado de los huesos de un muerto para entregarlos a una poción obviamente se toma mamita querida esto es una verdad total a diferencia del zombie Betala no siente afición por la carne humana sino que lo que quiere hacer es perturbar a los vivos perturbar a los vivos ¿con qué cosa? ¿qué busca? busca los muertos espíritus celosos ajá los que fueron los que tuvieron celos enfermizos de alguien en vida ajá valió la pena valió la pena y todos los comentarios los recibimos o en un audio de whatsapp 11 27 84 107 3 o los recibimos por el hashtag numeral trasnoche paranormal bevana numeral trasnoche paranormal bevana quédense con nosotros ya venimos esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal mandamos un audio mandamos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 hola Héctor buenas noches Ricardo placer escucharlos acá de fondo se te escucha bajito pero en fin respecto a la historia que pasaron del muchacho este que es remisero me contó un compañero de laburo yo laburo en una remisería como telefonista y me contó un vago que en una noche llevó una chica de la zona de Pacheco a la zona de Talar el barrio de la Paloma hasta la calle Francia y 25 de mayo a lo mejor por ahí alguno de los oyentes me puede ilustrar un poquito más cuando llegó al destino la chica no estaba más arriba del auto incluso él afirma que en la remisería la han visto subir y demás y después de ir averiguando resulta que la chica había fallecido en esa esquina hace unos cuantos meses en un accidente de tránsito un abrazo grande excelentísimo el programa y un placer compartirlo con ustedes buenas noches gracias loco buenas noches una de la mañana cuatro minutos ya estoy listo o lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal bebana en twitter todos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal bebana una vez más una vez más ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal bebana subí el volumen va a ser seguramente y ojalá sientas lo mismo una de las historias más fuertes que puedas escuchar porque es una historia real contada en primera persona subí el volumen historia central en el aire esta es la historia real de miembro fantasma el síndrome del miembro fantasma es la percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo se solía creer que esto se debía a que el cerebro seguía recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban los impulsos desde el miembro perdido sin embargo la explicación más posible hoy en día consiste en que el cerebro sigue teniendo un área dedicada al miembro amputado por lo que el paciente sigue sintiéndolo entre el 50 y el 80% de las personas amputadas experimentan estas sensaciones fantasmas en su miembro amputado y la mayoría de ellas dicen que las sensaciones son dolorosas las sensaciones fantasmas también pueden ocurrir después de quitarse otras partes del cuerpo y no necesariamente un miembro por ejemplo un diente o un ojo buenos aires abril de 1954 esta historia es 100% real me la contó mi abuelo la vivió él mismo mi abuelo trabajaba como obrero metalúrgico siempre le gustaron las máquinas los ruidos el olor a metal el 5 de abril de 1954 en medio de una jornada laboral de rutina un accidente con una de las maquinarias le destrozó su mano izquierda inmediatamente lo llevaron de urgencia al hospital y decidieron amputarle el brazo a la altura del codo porque corría riesgo su vida así fue como a sus 30 años estaba fuera de su trabajo con un brazo menos y una pensión que no le alcanzaba para nada mi abuelo me contó que seguía sintiendo su brazo aunque ya no estaba podía percibir como abría y cerraba su mano que ya no estaba incluso a veces sentía frío o calor en un miembro invisible pero eso no era nada a los meses de perder su brazo izquierdo comenzó a tener horribles pesadillas soñaba que tenía la mano que le faltaba y que no podía controlarla que con esa mano él se asfixiaba o incluso se clavaba los dedos en sus ojos hasta reventarlos y sacarlos para afuera para afuera de sus órbitas en su pesadilla él se quedaba ciego y podía sentir como destrozaba sus ojos como se hacía daño pero esta historia recién comenzaba mi abuelo comenzó a ver cosas horribles como despertarse en medio de la noche con muchísima sed ir hacia la cocina en plena oscuridad y al abrir la heladera una muy antigua con la puerta pesada ver dentro de ella una pierna humana chorreando sangre amputada desde la ingle de alguien o incluso ver por el suelo brazos que reptaban como serpientes y se escondían por debajo de las cortinas o de la cama como sus noches estaban llenas de hechos paranormales empezó a dormir de día y por las noches salía a los bares o villares vivía en San Cristóbal una de esas madrugadas cuando aún era de noche en un invierno crudo pudo ver al doblar por la calle Urquiza a un hombre alto y flaco que estaba fumando con un pie apoyado en un frondoso árbol en la esquina hacía mucho frío este hombre estaba cubierto con un sobretodo y una gran bufanda negra que sólo corría para pitar el cigarro un sombrero le cubría el rostro y la poca iluminación de la época ayudaba a hacerlo más misterioso cuando mi abuelo pasó por su lado este hombre lo tomó fuerte del brazo derecho y al oído le dijo Laura, Gustavo, Cecilia y vos pactaron aunque no lo sepan mi abuelo mi abuelo que era un hombre corpulento había perdido la confianza en sí mismo desde que le faltaba el brazo izquierdo pero igual pudo zafarse de este ser y llegó a ver que al caérsele la bufanda le faltaba la nariz tenía expuesto el orificio nasal del cráneo y pudo ver como gusanos blancos caían al suelo mientras se reía y dejaba ver dos filas de dientes puntiagudos y amarillentos en el momento en el que un par de alas negras desplegó y este ser con una velocidad inusitada salió volando como una gárgola por los cielos aún oscuros en una mañana invernal del barrio de San Cristóbal volando en dirección al Congreso Nacional de hecho hago esta referencia porque mi abuelo aseguró haber visto a este ser varias veces más sobrevolando los cielos oscuros de Buenos Aires y mimetizándose con gárgolas en edificaciones antiguas ¿qué eran esos nombres? ¿qué significaba todo eso? no tuvo respuesta hasta un tiempo después cuando se descubrió una macabra historia que quedó archivada en las investigaciones policiales argentinas mi abuelo pudo reconstruir qué había pasado un año después un asesino caía preso este asesino tenía contactos con los hospitales donde algunos médicos le daban los miembros amputados de los pacientes parece una película pero fue totalmente real el asesino satanista usaba usaba los miembros de las personas y había armado una especie de ser humano con restos humanos como el doctor Frankenstein pero para ofrecérselo al diablo de hecho la policía descubrió el domicilio de este desquiciado y pudo hallar un cuerpo armado con otros restos conservados en formol y cera piernas cabeza torso y brazos uno de esos brazos era el de mi abuelo el que le habían amputado no sé cómo este hombre había ofrendado al diablo a esa persona hecha con restos algunas fallecidas como la dueña de la cabeza y otros vivos como mi abuelo que sin saber había donado su brazo de hecho Laura, Gustavo y Cecilia eran las personas que algunos muertos y otros vivos eran los dueños de las partes de ese cuerpo en esa camilla de acero inoxidable en el sótano de una casa inundada de humedad y moscas sobre la calle Estados Unidos en el barrio de San Cristóbal mi abuelo me contó que esto fue tapa de todos los diarios de la época pero que nadie hablaba del pacto hecho con ese cuerpo mi abuelo tenía miedo de que el diablo lo viniera a buscar de hecho murió hace 15 años mientras dormía en su velatorio varios de nosotros vimos a un hombre alto con sobre todo sombrero y un olor a alcohol tremendo entrar en medio de la madrugada y acercarse al cajón mi madre la hija de mi abuelo me contó unos años después que ese hombre que había entrado había apagado un cigarrillo en la frente de mi abuelo muerto ni mi madre ni nadie de mi familia conoce esta historia mi abuelo solo me la contó a mí sé que no lo hizo de bueno lo hizo para librarse del pacto es más esta carta que les escribo la estoy haciendo con dictado de voz ya que la avanzada artrosis en mis manos no me permite moverlas no sé si es culpa de Dios o del diablo prefiero creer que es Dios el que me está salvando prefiero esto a que a mis manos se la lleve el diablo beban a tono beban a tono beban a tono beban a radio beban a radio beban a radio punto com beban a beban a beban a beban a la evolución de la radio Héctor Rossi May Martorelli la noche night como todas las noches una vez más somos tendencia en Argentina y el aplauso es para todos ustedes numeral trasnoche paranormal beban a especial si señor especial numeral trasnoche paranormal beban a trending topic nacional gracias totales sigan tuiteando porque ahora terminamos en vivo pero arranca el bonus paranormal el programa del lunes pasado en vivo en la trasnoche de beban a seguí escuchando seguí tuiteando numeral trasnoche paranormal beban a numeral trasnoche paranormal beban a del mismo modo agradezco cada comentario por el programa de hoy a todos los que les pareció fuerte la historia de Miembro Fantasma ya mismo ahora salimos del aire y colgamos la historia en mi cuenta de twitter en arroba hectorlocutor arroba hectorlocutor che no dijimos los twitter nuestros si me quieren seguir arroba hectorlocutor si quieren seguirme en instagram arroba hectorlocutor ok en twitter arroba hectorlocutor instagram arroba hectorlocutor ok como los siguen acuña como te siguen en twitter manuel arroba obispo guión bajo manuel bien y como te siguen en instagram en instagram soy obispo manuel 62 62 muy bien arroba may martorelli en twitter en twitter arroba may martorelli may con y martorelli doble l y en instagram también me siguen de la misma manera arroba may martorelli y una pregunta siguen hasta por la calle hay gente que pregunta como hago para conectarme con acuña en vivo pero no en el programa ni para hacerle una consulta sino para ir a verlo pueden ir directamente hay un teléfono que podamos dar al aire para que se conecten con vos para pedir turno y te voy a preguntar al aire turno para que te pueden pedir supongamos que hay gente que esta escuchando y dice bueno para yo no quiero ir a ver acuña pero no se me gustaría hacer una constelación o me gustaría estar en la clínica del alma qué experiencia va a vivir aquella persona que todavía nunca se animó a dar el paso de conectarse con su parte espiritual y en este caso con vos qué experiencia puede vivir preciosa la experiencia en la clínica del alma gracias Héctor por esto para poder difundir a todos el tratamiento espiritual donde vamos a tratar todos los elementos aire, agua, fuego tierra y éter y por supuesto con todas las formas de tratamiento espiritual desde la sanidad del cuerpo físico mental astral emocional y espiritual con 7 profesionales que me acompañan y el turno lo pueden pedir doy el teléfono por favor 11 60 20 9 9 9 2 4 como es una vez más agenden por favor pero no le hagan consultas del programa las consultas del programa al programa es para ir a verlo directamente para pedir turno adelante 11 60 20 99 24 bien y yo voy a hacer voy a hacer una aclaración que es le decía ayer a May lo voy a hacer al aire porque si no parece un tema tabú y en realidad es tu trabajo obviamente esto tiene un costo y es accesible pero hay que decirlo porque Manuel vos no tenés subvención del Estado de nadie nada solo de la generosidad de la gente y del trabajo profesional que hacemos en la clínica pero porque esto es un laburo claro también hay que entenderlo eso digo a diferencia quizá de lo que mucha gente está acostumbrada a bueno si me das una mano a ver lo barato sale caro o sea si alguien te quiere sobre todo en el sentido espiritual y que va muy de la mano también con el tema de la salud mental la misma aclaración que hacemos al principio del programa de ante un evento paranormal y así como Manuel también lo dice a veces no es una consulta paranormal ni espiritual vaya al psicólogo que en realidad es el consejo que nos daría que nos daría a nosotros o que te daría a alguien que te quiere pero la parte espiritual es tan importante que obviamente también es un trabajo entonces lo aclaro para erradicar cualquier tipo de duda si obviamente esto es un trabajo de Manuel insisto es distinto quizá a un sacerdote católico a la iglesia católica que si recibe la subvención del estado y que tiene otra estructura exacto entonces no te pedí permiso para decirlo pero me parece que está bien yo te tengo que agradecer tantísimo te agradezco mucho Héctor Whatsapp manden allí para pedir los turnos y te agradezco mucho porque bueno hay que también saber dar para recibir obvio yo estoy cansado a veces de que como va a cobrar no esta es una tarea y no la hago solo hay 7 profesionales más y todo está porque después cuando van a la bruja ahí pagan fuerte es que ahí está está todo como un mezclado no es lo mismo una consulta por ejemplo no es lo mismo una constelación de las que hace Manuel que ir a un a un aviso pegado en un poste diario no es todo lo mismo entonces hay que entenderlo eso y saber esto que la responsabilidad de dar un buen servicio mucho o poco hay que pagarlo o sea a mi me pasa lo mismo con los cursos yo no doy cursos gratis de locución claro hay una estructura que hay que sostener y además es tu tarea profesional también todos estudiamos para lo que hacemos y que sentimos que lo hacemos además de que lo hacemos de corazón lo hacemos con el profesionalismo del estudio y del sustento del contenido el jueves estuvimos haciendo constelación familiar exorcística desde las 7 de la tarde hasta la 1 y media de la mañana una locura una barbaridad porque había que satisfacer a todos los que estaban allí cada uno con una situación que te puedo decir difíciles de verdad en el ámbito de la familia y bueno todos se fueron muy satisfechos nadie se retiró antes de la 1 y media de la mañana pero porque porque la constelación familiar exorcística aporta toda el área de la bendición y la maldición que pueda tener la familia la carga eso que no solamente es lo que se analiza en una constelación familiar sencilla sino que ahí practicamos el exorcismo de esa situación claro es muy importante la constelación familiar exorcística google en constelación familiar para los que no conocen de qué se trata y fíjense y bueno en todo caso después le consultan a Manuel y van a ver el aporte de lo exorcístico adentro de eso que no es común no es común ese es tu diferencial exacto le agregamos al ángel y a la oscuridad que reinó en esa familia tal vez a lo largo de su historia tal vez traída por una hechicería tal vez venida por una maldición genética pero la encontramos sí o sí Héctor bueno ya saben lo consultan directamente a Manuel cualquier duda nos escriben señoras y señores llegó el momento y es el momento de para muchos ir al sueño ir a descansar para otros quedarse despiertos bueno saben ustedes que si se quedan levantados en Bebana Radio ya empieza el bonus paranormal para seguir hasta las 4 de la mañana con otra trasnoche paranormal la del lunes pasado pero esta ya empieza a terminar hashtag numeral trasnoche paranormal Bebana numeral trasnoche paranormal Bebana la bendición con Manuel Acuña hermosa noche hemos pasado Ma y Héctor precioso todo gracias a cada uno del otro lado por tenernos presentes hay que apoyar a suscribirse a Bebana no sé si hoy ya lo dijiste Héctor suscríbanse por favor triple W gracias por el pie triple W bebanaradio.com barra me quiero suscribir triple W bebanaradio.com barra me quiero suscribir por internet este proyecto es autogestionado es independiente y es desde el corazón si nos quieren apoyar si no nos pueden escribir un whatsapp que diga Héctor Mai quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 te contestamos por ahí son 100 pesos por mes lo que cuesta la suscripción participas de un montón de premios y sorteos podes acceder a los programas grabados podes escucharnos sin conexión nos apoyas y este viernes 8 de marzo se va el primer arcade de Zona Arcade Multijuegos muy bien todavía tenes tiempo de llevartelo vos lo vamos a sortear en vivo y lo vamos a sortear por Facebook también para que vean como hacemos el sorteo pueden suscribirse ahora y participan del arcade este viernes www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un texto por Whatsapp que ahora te lo contesto cuando salgo del aire quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Manuel y además de quiero agregar una cosita más que no lo vas a decir vos ni Mai pero para que hoy salga así en esta misma noche el programa y bueno hubo trabajo otra madrugada de ustedes también para poder armarlo todo y hay que decírselo a la gente otra madrugada porque esto nos está improvisando y ustedes que llevan a cargo tanto 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 bueno hasta la madrugada anterior ya estaban trabajando para esta otra madrugada hay que decirlo así entonces a todo a todo el otro lado vamos a apoyar apoyemos lo bueno lo bello lo saludable porque Bebana Radio es lo mejor que nos pudo pasar vamos 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 a la bendición para todos y para cada uno que Dios Padre Creador te envuelva con toda su luz que el Hijo Bendito te envuelva con toda su fuerza y que el Espíritu Santo te envuelva con todo el amor y declaramos sobre cada uno y sus familias la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén abrazo de luz para todos abrazo de luz Manuel querido tanto gusta tu bendición que escucha escucha que el Señor los bendiga y los guarde los ángeles acampen en sus hogares y permanezcan en su vida para siempre en el nombre de Jesús amén y amén abrazo de luz para todos que linda que linda que genia excelente una caricia un mismo excelente gracias chicos gracias a todos ustedes bueno mañana es martes señoras y señores hoy ya es martes pero mañana volvemos con otra trasnoche paranormal en vivo desde las 10 de la noche así que te esperamos mañana Manuel estoy con muchísimo gusto encanto y un honor gracias gracias a vos por estar con nosotros May mañana nos vemos hasta mañana si señoras todos ustedes se quedan ahora en la continuidad de Bebana Radio numeral trasnoche paranormal Bebana numeral trasnoche paranormal Bebana si recién llegaste quedate tranquilo que ya arranca otra trasnoche paranormal si te perdiste algo del programa suscribite ahora www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un texto que diga Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 te suscribís ahora y en 10 minutos subimos el programa completo de hoy para que lo puedas escuchar y descargar y guardar para siempre chico nos vemos mañana nos vemos mañana especial gracias por todo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana chau 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 Gracias.